Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar. Señoras y señores, sean bienvenidos a esto que es el capítulo número 3 de las noches de póker en Live Palace Póker. En este momento Daniel Romero los saluda. Por acá, Cancelix, andamos ahí viendo si arrancamos o no arrancamos, ¿no, Daniel? Creo que no vamos a arrancar definitivamente. Me parece que no, sí estamos, yo creo que estamos, no estoy seguro por las dudas. Ahí seguimos, sí, ya producción nos da el ok. Cometimos un ligero error, recapitulamos en el Live Palace Póker, ahí me puedes poner por favor un efecto de sonido. Hemos fallado, pero estamos aquí en el capítulo número 3, así que sean bienvenidos. Porque esta noche pinta para estar mejor que la noche anterior, ya que tenemos la presencia de más jugadores internacionales. Y eso siempre, Can, les da como mucho mayor volumen a las mesas, ¿no crees? Exactamente. También, bueno, tuvimos dinámicas, una mesa muy explosiva la semana pasada. Jugadores que incluso se quedaron hasta las 5 de la mañana porque, bueno, si bien nosotros está en el stream, no terminamos entre las 12 y las 12 y cachito, por supuesto que acá la acción continúa, por lo visto, casi toda la noche también. Sí, y aquí recuerden que son mesas de gladiadores que se juegan prácticamente el pellejo a morir. Así que esta noche pinta para estar muy semejante, si no es que mejor, ya que vemos caras conocidas. Ahí estamos viendo justamente de fondo a nosotros al buen Checo Medrano platicando con Alex Ortega. Vemos, por ejemplo, a José Navarro desde España, vemos a Nico por ahí, que no recuerdo su nacionalidad, pero si no estoy errado, creo que él es de Senegal. Ok. Bueno, pero es de África él, un jugador misterioso que no sabemos quién es, ahí ya están preparándose. Ya están preparándose por ahí, los alcanzamos a ver a todos ellos. Y recordar que estamos a nada del Mystery Millions. También, por supuesto, del 30 de octubre al 5 de noviembre se estará dando aquí en el Palace Poker Room toda la acción, por supuesto, de dando el high roller, el Mystery Bounty, Second Chance, Calaverita, de todo, un poco de todo, Dani, por supuesto. Para quienes se preguntan a dónde estamos ubicados, bueno, pues estamos ubicados al sur de la ciudad, en la colonia Nápoles, en Insurgente Sur, como referencia, bueno, pues en frente de un restaurante famosón, aquí en la avenida Insurgentes, que se llama El Carajillo, ahí está Casino Palace. Así que toda la acción, toda la diversión está aquí, así que déjense venir, por favor. Ahí vemos que están recargando. ¿Qué tal la noche anterior? La verdad es que muy buen evento, muy buena mesa, nosotros nos quedamos picadones, y como bien decías, continuó la acción hasta las 5 de la mañana, y con repuntes y con cosas que nos hubiera encantado poder transmitir, pero bueno, pues nosotros nos quedamos con esa cosquillita de seguir adelante, y pues desafortunadamente, recuerden que tenemos un horario, entonces no podemos rebasar ese horario. Sí, por supuesto, ahí estamos viendo ya cómo se va preparando toda la mesa, les recordamos un poquito, ¿no?, cómo va a estar formada esta mesa, ahí anda el buen Gustavo, también por ahí atrás. El buy-in, 10 mil pesos mexicanos, ciegas 100-100, a veces tenemos dinámicas, como por ejemplo el 7-2, también el último que, perdón, quien va ganando se puede sentar, si no, no se te permite sentar exactamente. El paradito, los bomb pots, esperemos que esta noche pueda haber bomb pots, no sé si ya lo han acordado o no, pero si lo hubiera, puta, sería genial, porque también ese bomb pot, recordemos que es cada que un dealer cambia de, más bien cada que el dealer cambia, bueno, se hace un bomb pot de un juego de Omaha, y bueno, ahí se reparten dos boards, entonces imagínate, si el Omaha regularmente es sangrientón, pues imagínate con dos boards, hombre, es una locura, son muy buenas dinámicas, que creo que hacen mucho la mesa, que hacen también, le dan mucha vida al juego, y pues esta noche pinta para estar buenísimo con eso. Sí, por supuesto, así que habrá que ver qué dinámicas tenemos por ahí, también qué historias vamos teniendo, porque tenemos una muy buena causa, también en la mesa con el buen Nico, que viene en representación de Casa María, una fundación a la cual estará ayudando, y bueno, ahí por supuesto, tema de las ganancias, también Casa María celebrará a todas las manos que a Nico le vaya bien. Imagínense, no solamente hay diversión, no solamente hay acción, sino también altruismo en esta noche. Entonces, pinta para estar genial, vamos a esperar un poquito más, que ahí vemos que ya están afinando los últimos detalles, prácticamente ya están jugando y todo, pero, pues ya saben, hay que afinar detalles en cuestión de producción, en cuestión de las cartas, recordemos que hay un recuadro que tiene cada jugador al frente, donde van a poner sus cartas para que el sensor las lea, y nosotros podemos verlas. Nosotros, como tal, tenemos un delay, que al final del día, eso ayuda a que no se malinterprete absolutamente nada, para que no haya que, ah, no, es que hay combinación con los jugadores, y todo este tipo de cosas. No, 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 para nada. Sí, obvio, también entiendo que una de las reglas es que no se puede usar el teléfono, por supuesto, en la mesa televisada, así que también tomando todas las medidas necesarias para que esta mesa salga de la mejor manera posible. El delay es más de 10 minutos, así que nosotros lo vamos a estar leyendo en el chat un poquitito tarde, pero entiendo que ustedes nos entenderán, por supuesto, del otro lado. Lo que tenemos por debajo nuestro, el anuncio. Mirá, el Mystery Bounty, nada más y nada menos. Una chulada, del 30 de octubre al 5 de noviembre, no se lo pueden perder, 3 millones garantizados a repartir. Entre ellos, varios eventos, el High Roller, el Mystery Bounty, Calaverita, tenemos el Main Event. Entonces, no se lo pueden perder porque es un eventazo, de verdad. Ya saben que aquí, en Casino Palace, siempre se rompen los garantizados. Y, bueno, esperemos que esta vez supere también las expectativas como los anteriores eventos, como el Palace Poker Fest, que fue una locura, una locura. Sí, sí, una locura. Algunos recuperándose todavía ahí de ese Póker Fest, que fue una locura. Realmente mucho, mucho trabajo. Y, bueno, mirá, tenemos la primer mano. Ahora sí, les damos la bienvenida a todos ustedes a la mano número uno de la noche. A ver para dónde vuelan los fichazos. Ahí vemos en la posición número uno justamente al buen Abraham, que recordemos que él fue baterista, un baterista importante de muchas bandas de la escena del rock nacional. Entonces, pues ahí... Hay una anécdota que más adelante lo vamos a platicar, si el buen Abraham nos lo permite. Justamente, como veían en su brazo, tiene dos baquetas y dos fechas. Es algo bastante conmovedor el por qué tiene esas dos baquetas y esas dos fechas. Pero más adelante lo estaremos platicando mientras vemos esta mano. Exacto. Primera mano. ¿Dónde llega tanto Alex Ortega, el buen Abraham como Gustavo? A ver, ese flop por ahí. Llegan los primeros Foltz. Y vamos a ver quién se lleva esta primera mano. Creo que ya se la llevó el buen Alex. Ahí con ese A2 suited que habría desde UTG. Y, mirá, el chip count para saber más o menos con cuánto empezó cada jugador. José Antonio Navarro de España con 19 mil pesos. Él empezó con 20 mil. Bueno, tenemos en la segunda posición a Nico. Si no alcancé a ver mal. Sí, la foto no ayudó. No nos ayudó mucho. A ver si la producción en un momentito nos puede ayudar a ponerlo de nuevo. Pero la primera mano se la lleva a Alex Ortega que recordarán que el episodio anterior le pegaron hasta por abajo de la mesa y se quedó a las 5 de la mañana y terminó recuperando su dinero. Muy bien. Ahí un aplauso para el buen Alex Ortega que sí, tuvo una noche complicadísima el jueves pasado. Si no me equivoco. Dura. Dura el jueves pasado. Un jueves negro para él. Pero, bueno, alcanzó a sacársela, como decimos vulgarmente nosotros. Y, mirá, ahí tenemos a Eric Hernández con la bandera de Estados Unidos. Honestamente, no tengo la oportunidad de conocer a este jugador. No he tenido ahí la suerte de jugar con él, pero se ve que también es un jugador aguerrido. Por lo menos trae el starter para el outfit, ¿no? Exactamente. El outfit no pudo faltar. El open race lo planteaba el buen Checo Medrano. Por ahí también llega el trivet para José Antonio. Termina foldeando. Eseas 8, Queen & J fueron buenos. Y, bueno, bien agresivo el jugador español. Bien agresivo. Mira, ahí estamos viendo el Chipacont. Justamente Nico lo vemos con 15K. Nacho en la posición número 3. Lo estamos viendo ahí con 12 mil pesos. 12 mil pesos. Después tenemos también 12 mil pesos, tanto para Sergio como, bueno, también 11 mil para Alex Ortega. Y Abraham en la misma línea. Eric Hernández. Fíjate que con este Eric Hernández tampoco he tenido oportunidad de compartir paños. Ajá. Pero vamos a ver qué tal es. Y Gustavo, hasta el final de la tabla, que no están muy despegados, ¿eh? Realmente avarian de unos mil pesitos a dos mil. El único que sí está despegado es José Navarro. José Antonio Navarro, a quien vemos en este momento con camiseta blanca. Este, es el único que ha estado despegado. Y mira que se peinan nueves en esta mano. A ver qué pasa. Entonces, con esos nueves, un 7-4 para Gustavo, que hoy encuentra el fold. Se van a meter tanto Alex Ortega como también Nacho con ese A2 off-suit. Veremos el flop, mi querido Dani. Vamos a ver qué nos trae el mar. En este momento se están destapando las cartas del flop. Hace check Alex. Alex va a hacer una apuesta de continuación ahí. El buen, wow, se tea en la ventana y pega el 6 Alex. Ok. Hace un ligero bet de 200 pesos, si no mal me equivoco, el cual el buen Alex paga. Y llega un rey que prácticamente no cambia mucho. Yo, como siempre quiero ver sangre, la verdad es que me encantaría que llegara un 6 al River. A ver. O por lo menos una cuina, ¿no? Estaría genial. Digo, yo creo que siendo sensatos ahí, ante ese cibet de 900 pesos de José Antonio, claro, debería venir un fold de parte de Alex, que es lo que hace. Nada que hacer con un 6 ahí relativamente, pues, pedorrón. Y complicada, la verdad, ya no había mucha carta que lo salvara. Al buen Alex, digo, al menos le termina saliendo, creo que lo más barato posible. Y mesa internacional. Estados Unidos, España, México, Colombia, perdón, Venezuela. Y, si no me equivoco, Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, sí, esa bandera se me hace que es de Sudáfrica. Sí, sí. Lo recuerdo con el Mundial, lo recuerdo. No sabía bien si era de Senegal o de Sudáfrica, pero parece ser que es de Sudáfrica. El buen Nico, que es una persona muy agradable, con la cual he tenido oportunidad de compartir muchas veces los paños. Ajá. Agresivo también, un jugador aguerridón. Aguerridón. Ok. Y que, bueno, al final él ha recorrido diferentes paños a lo largo de la República Mexicana e internacionalmente hablando, por lo menos en Latinoamérica. Ajá. Y viaja siempre con la bandera de su fundación. No sé bien, siendo francos, si es su fundación o pertenece a ella, pero al final del día siempre, 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 siempre la lleva a todos lados. Y se pueden meter a su perfil y pues ahí lo van a encontrar con una fotito siempre de la fundación a la que pertenece. Tenemos por ahí, si no me equivoco, sí, un trivet por parte de Alex Ocatea con ese Rey 5 suited directamente desde el botón. Vamos a ver si el buen Checo Medrano va a entrar, por supuesto, también con J9 suited. Que él fue quien abrió la mano, cabe señalar. Ajá, justo. Y Abraham con cartas misteriosas desde el hijack, pero también vamos a tener un multiway. A ver quién se lleva esta mano. Puede ser de las primeras más interesantes de la noche. No alcanzamos a ver aún las cartas de Abraham. Recuerden que aún estamos afinando detalles, es muy temprano. Regularmente pasa, pasa mucho. Ahí las tenemos, Rey Quina. Rey Quina es mucho el vaivén y cosas por el estilo, pero bueno, ahí él se mete también a la pelea con estos 1.200 pesitos. Vamos a ver qué trae el flop. Recuerden que una cosa es lo que pasa justo en el preflop y otra cosa es lo que ya cuando llegamos al flop. Miren. Flop, monocolor, dándole ahí a Abraham la chance de ese flash drop. A ver si lo puede conseguir. Solamente una más. Y también open. También un open interesante para Asesivet Alex, colgándose del bluff. Evidentemente para Checo es un call no tan complicado, que creo que él lo va a hacer. No sé si lo hizo también. No, sí, sí, claro que lo hizo. Y bueno, evidentemente es una chuletita, valga la expresión, para Abraham. Es como de, ah, aquí los estoy esperando con un bata atrás de la puerta lleno de picos. Un rey de corazones pondría las cosas interesantes, pero no. Un 3 que no cambia absolutamente nada por aquí. Un 3 de picos. Matemáticamente Alex Ortega sin chances de ganar esta ronda. Así que todo se va a definir, tanto entre Abraham como el buen Sergio Medrano. Doble check para ellos. Y esperando, por supuesto, al jugador con iniciativa, a ver qué es lo que hace. Al agresor. Yo creo que al final sí ya te disfrazaste de bluff. Aunque es complicado, pues tienes que seguir con la agresión, creería yo. Mira, un 7 que no cambia nada. Un 7 ahí que no cambia nada, donde Checo se destapa ahí veteando 2.500 pesitos mexicanos. Abraham se termina tirando. Y bueno, la decisión es para Alex Ortega. ¿Qué pasará? Sabiendo que Checo es comelón, valga la expresión de apuestas. De ver las cartas, aplicándole a mí me la robas. A mí me la ganas, más no me la robas, compadre. Creo que sabia decisión ahí para Alex. Sí, muy buena mano para Sergio Medrano, que se va a llevar el bote nada más y nada menos. 8.700 pesos para su stack. Y ahora sí empieza a escalar el buen Sergio. Se pone segundo en la mesa, a ver si escuchamos algo de los muchachos. Ah, ¿verdad? ¿No está muriendo el 7-2? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿500? ¿500? ¿Está justo? Está justo, justo. Las dinámicas. Entramos en el momento genial. El 7-2 está activo. Y míralo a Gustavo. Ahí con su voz. Va a estar grabando sus manos, probablemente justo, ¿no? Para la creación de contenido y demás. Y aparte también para tener retroalimentación. Creo que como jugador constante y regular, esto ayuda mucho porque al final del día es como cualquier jugador de otra disciplina, ¿no? Te ayuda a ver jugadas, te ayuda a pulir. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el fútbol americano. Ok. Siempre en los scrimmage, bueno, en los entrenamientos, graban a la mayoría de los jugadores para decirle, mira, aquí te estás equivocando, aquí estás haciendo esto, aquí estás jugando de este lado. Yo creo que lo que hoy está haciendo Gustavo también me parece una manera muy sensata y una manera muy, hasta cierto punto profesional, de poder, ¿cómo te diré? De poder ver su juego y hacerlo crecer. Tenemos un call ahí para Eric Hernández, 9-7 off. Responderá desde la silla grande el buen Nico. Llega el momento ahora de Sergio Medrano. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Se va a meter, por supuesto. No sé si hubo un raise. Me parece que no. Sí, un raise a 800 con ese cuina dama offsuit para él. Y, bueno, a ver qué hacen dando Eric como Nico. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tiene. De pronto ahí, viendo los outfits de cada uno de los jugadores, ahora sí que apelando a la moda de las mesas, vamos a llamarlo de alguna forma. Vemos a Checo, por ejemplo, con un estilo un tanto juvenil, ¿no? Un tanto juvenil aseñorado, digámoslo de esa forma. Y recordar que la semana pasada solamente venía con una playerita, con una t-shirt. Ahí, muy, muy sport. A parecer flop. Ese es lo más sport que he visto. Unas 10-9 en off. Dándole ventaja, pero un gotshot para Checo Medrano, quién es el agresor, quién es el que propone. Por ahí vemos a Nico, que no tiene ya cartas, pero el jugador que sí tiene es Eric Hernández, desde Estados Unidos. Él es quien propuso el bet de 500 y hace solo call para que le llegue al Jack. Le llegue al Jack para no sufrir. El Jack aparece nomás. Se hizo a la luz, amigos, para Sergio Medrano, que ahora, por supuesto, sale con una bala más después del check también de Eric Hernández. De los favoritos de los dioses del póker, ¿no? Este Checo Medrano, sin lugar a dudas, es uno de los consentidos de los dioses del póker. Vos lo pediste, ¿eh? El Jack. Ahí está. Y como agua. Como si no pasara nada, mírenlo, ahí lo vemos. Sufriendo también, haciendo un poquito de acting. Hay call por parte de Eric Hernández. Y a ver qué llega en el River. A ver, a ver, qué aparece en el River. Si será una carta. Se dobla el 10. No, no lo va a terminar ayudando a Eric Hernández. Creo que esa carta la empeora un poco, porque de alguna manera le da cierta fuerza a su 9, con esos dobles alas. Entonces, obviamente, no lo va a poner jamás en el Jack, jamás en los 10. Y mira, él termina beteando 500 pesos como para decir, hermano, voy a controlarte el pot. Obviamente, ahí estamos viendo a Checo Medrano. Vamos a ver hasta dónde se puede mover. O cuál va a ser la respuesta. A ver, qué tanto va a terminar pusheando ahora, después de ese pequeño bet, por parte de Eric. Y que quiero creer que va a ser un betfold, porque... Sí, yo creo que no tienen a qué quedarse el call. Y sí, exactamente, encuentro el fold. Y una vez más, Sergio Medrano. Señoras y señores, es quien va a acomodar las fichas. 6.100 pesos para él. Dos partes consecutivos, ¿eh? Para tener una ganancia prácticamente de 2.800 pesitos. Bastante buenos para iniciar. Y bastante buenos para esta ni siquiera mano 10, pero bien, ecuánimes, sonrientes. Ahí vemos a todos que se están divirtiendo en esta noche. Vemos a Alex también, que es poco sonriente, pero ahí lo vemos, mira, sonriendo. A ver, a ver, ¿qué dicen? A mí me lo pusieron así. A mí me lo pusieron así. Claro, porque lo tiene al revés. Recordemos que la pepita que sale, ¿no? Como la pelusa, esa debe ir lo más cercano a la boca para que podamos escucharlos a los jugadores. Entonces, el antipop o perro, ¿cómo se conoce? Pues, ¿así está bien? Ahí preguntando si está bien. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque ya lo escuchamos mucho mejor. Sí. Sí, ya escuchamos al buen Nacho, que tampoco he tenido oportunidad de compartir paño con él. Es la primera vez que lo veo, honestamente. Este es un jugador que, por lo que me comentan, también es regular de cash. Y mira, ahí un rey 9 interesante para Gustavo desde UTG más 2. Termina entrando el jugador venezolano. A ver con qué nos puede llegar a sorprender. Rey 6, rey 9. Decide foldear ahora también el buen Nico. Otro rey 9 que se asoma. Ahí tres reyes divididos a lo largo de la mesa. Sí, sí, sí. Los reyes van muy, muy, muy chocados, pero bueno, no vemos las cartas de Abram. Ahí estamos fallando un poquito con el sensor. Bueno, no es que fallemos tanto, sino que más bien luego los jugadores no alcanzan a meterlo dentro del recuadro que les comentábamos al principio de la noche. Y bueno, pues eso genera que no se alcancen a ver las cartas. Pero él fue el que agrede, él es el agresor. Ya salió el flop. Ahorita a ver, vamos a ver si tenemos imagen del flop. Justamente, Queen a 4-4, dos tréboles. A ver qué pasa por acá. Nadie se quiso comprometer. Full check, 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 check. Y aparece otra Queen. Una dama ahí. Ya sabes lo que dicen. Donde hay damas, jamás habrá miseria. Vamos a ver quién se disfraza, de qué se van a disfrazar. Quién es el que propone. Mira, Erick Hernández proponiendo en muchas manos, ¿eh? Ahora empiezo a ver su estilo de juego y es un jugador un tanto agresivo. A ver qué terminan encontrando por ahí. Tanto Sergio Medrano como Gustavo. Dependiendo cómo juegan ese valor que podía quedar, no había mucho que hacer, mucho fold por ahí. Y me parece que lo termina ganando Erick Hernández, si no me equivoco. Erick Hernández es quien gana. Ya sabes lo que dice, ¿no? El primero que dispara es el que gana. Y bueno, parece ser que después de check, 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 ahí le han dado a él y bueno. Ahí vemos el chip con el recuento de los daños. Ya Checo casi, casi acelerando y llegando a doblar su caja. Eso se ve bastante bien. Entonces, bueno, es interesante. Una noche un poco más tranquila hay que reconocerlo que la vez pasada. También ha habido menos juego. Eso también influye. Pero no menos importante porque al final hay muchos jugadores que no se conocen y que se están conociendo. Están entrando así de a poquito diciendo, ay, aquí estoy, pero aguas. Aguas, aguas, aguas porque ahí les vamos, ¿no? Miren justamente de lo que estamos hablando y cuando llegamos a la mano número 7 de esta noche, en el tercer episodio de Palas Poker Live. Patitos para Abraham. Mamita, lo que hicieron esos patos la semana pasada. Recordemos un pozo de casi 50 mil pesos para el conejo enojado. Y bueno, acá sí va a haber acción. Tenemos un race por parte de Nacho con el race off. Responderá con un tribet bastante agro el buen Eric Hernández, Ascuina para él. Y el 7-2, Nico, Nico, el 7-2 es ganador, hermano. Que alguien le explique qué es la dinámica. Y bueno, pero recordemos que hoy hay una buena causa detrás de esas fichas. Así que quiero creer que Nico también va a pensar muy bien después de un tribet bastante agresivo como el que planteaban estos dos jugadores. Yo creo que ese 7-2 no tenía mucho que hacer por ahí. No, definitivamente, definitivamente. Ahí estamos viendo todavía si Nacho asume la responsabilidad de subirse al barco. Sí, yo creo que ya estamos, ¿no? Claro. Si no es que subió, ¿eh? Ah, mira, acaba de decir All in. All in. All in. Derechito. Vamos, querían fichazos, señoras y señores. Ahí los tenemos. Vamos, mamita. Que tú, que yo, que quién sabe qué, bolas Don Cuco. Todo adentro. Ay, 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 ay. Qué difícil decisión para Erick Hernández porque aparte entraría ya complicadísimo. Termina foldeando, pero yo creí que iba a ser call, ¿eh? A ver, ¿qué dicen? No, 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 no. Yo tenía par de reyes, dicen por ahí. Les va a crecer la nariz, ¿eh? Les va a crecer la nariz a más de uno porque los reyes no andaban por ahí, mi buen Dani. Recuerden que también a veces se gana con la boca, entonces es importante ahí. Pero no olviden que está siendo TV Levisado, así que queda rastro de todo lo que están diciendo, muchachos. Por favor. 7-2 para Gustavo. Vamos a ver si tenemos acción. Un reyes a 300 pesos para él. Les recordamos cómo funciona la dinámica. El jugador que gane con la mano 7-2, de la forma que sea, ya sea con un open race brutal, haciendo foldear a todos, o luego encontrando mucha suerte en el flop y las cartas comunitarias, no solo ganará la mano, sino también que todos los jugadores estarán obligados a pagarle 500 pesos por cabeza. Súper bien. Es una muy buena dinámica, me parece muy a gusto. Y con un jugador tan agresivo como resulta ser Gustavo Nudo que se la lleve a cabo. Pero miren, ahí peinamos Jotos para el buen José Antonio de España y termina pirando ese 7-2. Adiós la posibilidad de la dinámica. Creo que también no tiene nada que hacer ahí el buen Erick Hernández. Y José Antonio termina llevándose esas fichitas para su stack, para su pila de fichas. Ahí todos, ¿no? Frenaron en seco de repente los jugadores, ni el 7-2, ni el 5-4. Pudo ser posible. Qué mal momento para que te toque ese 7-2. Aparte mala posición también para el buen Gustavo. Y decir que no abrió más fuerte. ¿Por qué es agresivo, Gustavo? Decir que no abrió más fuerte porque el otro día llegamos a ver hasta 1.800 pesos de Open Race para tratar de robar ahí la mano. Yo creo que es temprano. Yo creo que es temprano. Ha habido solamente nueve manos. Y ahí Alex estaba con una escuina, por cierto. Pero dentro de esas nueve manos ya hemos visto 2-7-2. Una con Nico y ahora con Gustavo. Sin embargo, bueno, nadie se atrevió todavía. Creo que es muy temprano para empezar a ejecutar esta dinámica. Pero, pues mira, ahí vemos manitas interesantes. Escuina off desde última posición para el buen Alex Ortega, que es quien empieza con el Open Race. Nico, que no le gustó ese Rey 10. A ver si Sergio Medrano. No, mucho menos que no. Es en Rey 7. J7 tampoco. A ver qué hay para la ciega, para la grande Abraham y Gustavo, serán los últimos en hablar. Vamos a ver, ahí se están viendo sus cartas. Parece ser que hay acción con Abraham, que ha hecho un trivet, del cual termina haciendo call. El buen Alex, parece ser que se nos ha quedado ahí un poquito congelada nuevamente la imagen. No, no está revisando bien las cartas Abraham. Ah, ok, ok, ok. Creo que quiere estar bien seguro de lo que trae. Parece ser que se está informando bien de lo que hay. A ver, a ver, no solamente lo perdimos a Abraham, sino también, ¿no? ¿Qué porte trajo hoy el señor Ortega, eh? Te digo, los outfits de hoy son para aventar para arriba, vienen con bombo y platillo. Parece ser que nada más les faltó la alfombra roja para entrar al casino, porque hoy vienen echando tiros estos chavos. Definitivamente. Vemos ahí justamente un A8J, dos diamantes, el A de corazones. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahorita con Abraham. Termina veteando desde UTG cuando llega un 10 de diamantes, que complica un poco más la mano. Pero le afirma muy, de alguna manera, bastante fuerte, le afirma a Alex Ortega su proyecto. Veamos si Abraham le hace call. Si no es que ya le pincheó el color. Ahí estaban unos seis. Era lo que traía Abraham. Terminó por foldearse. Y con ese ascuina, Alex Ortega logra ganar ahí 1.100 pesitos. De a poquito a poquito se va llenando el jarrito, creo yo. Exacto, obvio. Lo importante es siempre ir a favor de la corriente y nunca en contra. Claro. Por ahora hay algunos stacks un poquito lastimados. Los que les tocó empezar por debajo. Eric Hernández es uno de ellos, quien se encuentra ahora con el stack más pequeño de la mesa. Si bien es por poquito, no ha podido conseguir esas manos en las que se estuvo involucrando. Definitivamente. Y bueno, mira, ahí tenemos una nueva mano. Y como alcanzarán a ver en la parte de atrás, hay más jugadores. Esto no significa que no estén televisadas las otras mesas. O bueno, más bien, significa que no están televisadas las otras mesas, pero que la acción no para aquí en el Casino Palace. Además de la mesa televisada, hay mesas de cash desde 3.000 pesos, 10.000 pesos como es este caso. Y el día de hoy hay un 100K garantizado que está buenísimo. Me refiero a un torneo que, como pueden ver ahí en la esquinita, es la gente que se alcanza a ver. Y ahorita es el que está en curso. Mira unas cuinas ahí para Gustavo. Uy, uy, uy. Llegaron. Las damas. Llegaron las damas. Y donde hay damas, jamás habrá miseria. A ver, ¿qué pasa? Por acá estamos teniendo por ahí algún que otro pequeño. Ahora mismo producción lo está resolviendo, porque tenemos congelada la imagen, pero ahora sí que un poquito de falla de imagen. Mira, mientras ahí estamos viendo con qué se despiertan los demás. No alcanzamos a ver las cartas de Erick Hernández. Un J-10 en off que termina tirando. Y A-5 para Checo Medrano en off también, desde Hijack. Ok. Que parece ser que le va a hacer call, si no es que hasta un trivet. Digo, un forvet. A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Cuánto decide empujar al centro el señor Sergio Medrano? Termina haciéndole call. Exactamente. Ahora veremos el flop para ver quién sale beneficiado. ¿Qué tanto te gusta hacer calls a estas manos con unas débil, por ejemplo? Ahí trae un proyecto de escalera interesante, un gacho tal dos. Tal dos. Pero, ¿qué tanto te gusta a ti, Can, meterte con estas manos con ases débiles? No, a partir de más, digo, Gustavo abriendo así, bastante duro, sin posición. Bueno, con posición sobre Sergio. Y te complica, porque digo, imagínate que en vez de, no sé, el 4 tenés un as. ¿Qué haces? Es difícil, es difícil, porque más en el turn aquí se empieza a complicar la historia. Y yo creo que el movimiento adecuado aquí de Gustavo sería meter el 75% del bote o ya overpotear, justamente, justamente para buscar el fold de un Checo Medrano que está buscando ahí una calle, ¿no? Y al final del día, pues, son siete outs. Son siete outs que yo diría, pues, a Checo la varianza siempre le sonríe. Habrá que ver si algún dos se asoma por ahí, algunas también le va a servir. Lo vemos de alguna manera mirando a Gustavo, buscando leer algún tel que le permita, que le permita, obviamente, meterse a la mano, decir, este me está bloqueando, mi as es duro, mi as es bueno, mi proyecto a corrida es mucho mejor. No lo sé, muchas cosas veo yo ahí. Más que las fichas, en este momento, no se escucha. A ver, parece que sí. Parece que va a llegar el call del all-in. No solo se estará acomodando el buen Sergio Medrano. Lo mira fijamente. Yo creo que ahí, con dos proyectos a escalera, un proyecto a color, es muy complicado hacer call. Es muy complicado. Aparte, te la estás jugando en Gatshot. Pensando que el oponente traiga... Son siete outs. Claro. Pensando que el oponente traiga overs igual que tú, pues, ¿en qué lo pones? O sea, si tú te estás metiendo con A5 y pones al oponente con A y piquito, pues, al final del día, seguramente, por lo menos, A6 y trae el oponente. Porque de A4 para abajo vas perdiendo. Aquí está el 4 y el 3. Sí, el 8-9 también te gana. A ver, a ver. No está pensando, por supuesto. Es una decisión complicada para Sergio. Y justo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De entrar a las manos, tal vez, con estos... Combos muy débiles. Exacto. Te complica. Una vez que te comprometes, porque ahí no te paga con A6 peores. Oh, claro. Mira, y termina siendo cool. Uy, va a colear directamente el buen Sergio Medrano buscando un A6. Buscando un 2 en el River. Yo sé que es muy temprano para decir esto, pero si le sale un 2 o si le sale un A6, vomito en este momento. A ver, a ver. Así que vayan buscando a la gente de intendencia, porque puede pasar, ¿eh? A ver, a ver. Le enseña a las queenas. Abre gordas. Termina foldeando el Checo Medrano. No vemos todavía el River. Un 7 morado. Creo yo que no. Un call muy mal hecho. A ver, a ver, ¿qué dicen? No has jugado con el Gustavo. ¿Ya? No has jugado con el Gustavo. ¿Te ves? Me le dijeron, no has jugado con el Gustavo. Se dobla rapidito al jugador de Venezuela. Qué rico. Muy buena mano. Qué rico. Qué bien empezar así la noche también para Gustavo. Definitivamente. Son esas manos que quieres ver toda la vida y que, además de que quieres verlas, que el jugador te termine pagando, ¿no? Porque le sacas el max value, creo yo, a toda la mano. Qué rico. Qué buena mano, definitivamente. Excelente. Muy buen trabajo para Gustavo. Sergio Medrano que ahora va a tener que remar ahí un poquito contra corriente esas dos cajas que ya tenía. Había empezado con 10.000 pesos. Ya se encontraba entre los 18 y tanto. Sí, ya tenía un buen stack. Ya por lo menos iba casi doblando su inversión. Y bueno, ahora a volver a empezar un poquito. Exactamente. Como bien dicen ahí ya con fichas, obviamente está abriendo la mano Gustavo a 300 pesos. Recordemos que esta noche, al igual que las anteriores, las blinds en la mesa son 100-100. Y la mayor parte de las veces se hace un Mississippi que es a 200. Entonces, ahorita están sin Mississippi, pero con open race bastante conservadores, a 300 pesos, 3X. Bien para jugar. A ver, a ver, llega el flop, se dobla el 9, un corazón y una pica por ahí. También un diamante. No alcanzamos a ver ahí las cartas de Gustavo en este momento. Las ha metido como está acomodando su stack. No alcanzamos a verlas, que las meta ahorita bien. 18.800, se fue para arriba, Gustavo. Qué rico. Como bien les comentábamos, justamente esta dinámica de hacer los Mississippi. Bueno, ahí escuchábamos al buen Miguel, el dealer de esta noche en esta mesa, que decía que hay Mississippi de 200. Entonces, vamos a ver qué es lo que acontece. ¿Cómo funciona? El Mississippi prácticamente es poner el doble de tu apuesta o un poco más sobre el botón, que es quien tenga obviamente la opción del botón. Y bueno, desde ahí inicia la acción y no desde el UTG. Ok, ok. Veamos qué pasa por acá. 9-2 suited para Eric Hernández. El call llega para Gustavo y también el check para Alex Ordea con ese cuina 6 off. A ver, ¿qué nos trae el flop? Una vez más. Uf, doble cuina, qué rico. Doble cuina. Cuinas para Alex esta noche. Parece ser que le está sonriendo la varianza. Esperemos que así se mantenga. Unas cuatro para... Y mira, dos picas. No es fácil, nunca es fácil. Nunca, nunca es fácil porque ahí tenemos a Eric Hernández que trae un proyecto a color y que sale veteando aparte de todo una cantidad importante, que son prácticamente dos pozos y que Alex de alguna manera no tiene tantas salidas, no tiene tanta escapatoria definitivamente de este spot porque peinándote, obligándote, trips, viendo cómo juega tu oponente, que no has tenido la oportunidad de jugar con él pero en 10 manos te has concentrado en ver cómo juega y que es un jugador agresivo con un rango bastante amplio pues sí, mira, va a haber call. Yo haría lo mismo. Esperando el turn evidentemente, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué te parecería un 6 de picas ahí? Ay, no estaría mal, pero es un corazón. Hay call, mira, all in call. Ok, bueno, no, bueno, vamos a tener de todo buscando. Hubo ahí all in call. Vamos a ver, creo que no hay ningún acuerdo, creo que solamente la van a correr una vez. A ver, a ver. Un 7 que no cambia nada. Y Alex Ortega lo consigue. 13.300 pesos para él. Habrá que sacar la poderosa para Erick Hernández porque la primer caja acaba de decir adiós. Creo que ese estilo de outfit y peinadito que trae hoy Alex Ortega de niño bien le está sonriendo. De chavito bien, vamos a llamarlo de alguna manera, le está sonriendo. Y pues ahí lo vemos ya punteando, ¿no? Ya lo vemos en el podio o en la punta, por así decirlo, de los tres jugadores con más fichas mientras escuchamos a los jugadores. A ver. Preguntándose ahí algunos, ¿vos habrías pagado con eso? No lo habrías pagado. Lo único que sabemos es que la poderosa tuvo que salir y las fichas tendrán que ser traídas otra vez en mesa porque al buen Erick no le quedó ni una. Ni una fichita. Tempranito en la mano número 13, 12 más 1 porque si no aquí la producción nos vaya a alborear. Sí, no vaya a ser que gane fichas y más se crezca, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente eso. Tempranito, tempranito en esta mano número 12 más 1 y ya tenemos la primera recompra, la primera bala y de alguna manera dos doblados. Valga la expresión. Uno de ellos es Alex Ortega ya casi alcanzando el doblez. Bueno, alcanzando media caja más y Gustavo que también prácticamente ya tiene un 80% de una segunda caja. Un cafecito, ¿cómo te vendría? Un cafecito y te reinicia la vida. Revivimos acá. A quien está reviviendo es ahí Erick Hernández justamente con una Jack and Sweet desde chica, desde ciega chica, que acaba de hacer un open race. Esto se podría interpretar a que anda medio calientito de la mano anterior y que quiere hacer una travesura aquí, ¿eh? Puede ser. Veremos, veremos, veremos qué es lo que termina pasando porque ahora el turno de la palabra será después de que pasaba también Sergio Medrano que va a entrar, por supuesto, al pozo. 16, suite de diamantes para él. Muchos diamantes. Aparece el 7. Con el Jack. Y mira, un poquito para todos, ¿no? Hay un gacho al 9 para Nacho, que fue el agresor. Un par mediano para Checo, que está veteando. El top pair para Erick Hernández, que está haciendo call, que viene de perder toda su caja. Y bueno, vamos a ver ahora sí que de qué cuero salen más correas, como dijera mi abuelita, en el rancho. Veremos qué es lo que aparece. Llegan triple call y ya se empieza a formar un pozo mucho más interesante. Un 9 de diamantes sería una locura en el turn, pero cae un 4 de tréboles. Y bueno, nuevamente aquí diciendo Lynn. No, bueno, pero todavía ni llegaron las fichas. Wow, wow. Qué sueltito anda este jugador de Estados Unidos. Qué sueltito anda Erick Hernández. Ahí vemos a Checo Medrano pensando. No sé qué tanto tenga que pensar con un 10 débil. Con un 10 débil. No le cree al final del día. Creo que hoy Checo está tomando decisiones no tan atinadas. Es mi percepción en este momento. Pero no pagó todavía, ¿no? No, no, no. No ha tomado. Pero yo creería que tiene un fault muy fácil. Claro. Claro, 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 claro. Bien hecho. Y a ver acá. Y ahí Nacho buscando ese 9. Ese 9 que le daría corrida hasta la cuina. Pero pues no, es un 9 muy caro. Eran muy pocos autis. Son 4.300 fichas que, mirá, volvieron. Algunas volvieron, más las que le van a traer ahora en un ratito. Qué lindo, ¿no? Jugar sin fichas en mesa. Y poder hacer stack. Exactamente. Ahí regresó a 14.000 pesos. Recordemos que este jugador de Estados Unidos, Erick Hernández, ha comprado una nueva caja por 10.000 pesos. Entonces, bueno, ya recuperó, pues, el 40% del stack perdido, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver si ahora mismo escuchamos a los jugadores un poquito. Creo que, no sé si no vamos a venir nosotros a cámara. No terminé de entender por ahí lo que nos decía producción. Que no, dicen. Ah, que nos van a pasar unas aguas. Eso sí, se lo aceptamos a la producción. Muchísimas gracias porque... Pimba, para la primera, pimba, buena segunda. Si se apagaba el stream, es porque una de las botellas cayó arriba de la computadora. Y, señoras y señores, el anunciado, el esperado, el 7-2. Que queríamos ver ahí, Open Race. Con una escuina bastante interesante también para Alex Ortega, que solamente hace call. Me gusta, me gusta ese estilo, ¿eh? Sí, por supuesto, tratando de tender la trampa ahí a Alex Ortega. Ocultando un poco el poder de su mano. Sweet Dead también. Y dos stack importantes. Uf, y flopé a corridas, señoras y señores. Bueno, bueno. Completamente bendecido. Y es otra noche, Alex. Y mira, le salen regalando 2.500 pesitos. ¡Qué bien! Yo también quiero, para Navidad, cruzarme con José Antonio. Por favor. Yo lo que pensaría ahí es que trae un flush draw. O de esos se está disfrazando. O que ya pegó y me aceteó. Hay posibles combos por los que me está peteando tan largo. Mi respuesta sería un colatinado, creo yo. Que aparte entró goleando también preflop. Un 4 que no cambia nada. Es mi mejor carta al final del día. Hace 4. Le termina haciendo check. Obviamente hay Alex Ortega haciendo un acting. Exacto. Como que Open Race, como que después tuvimos un C-bet, y ahora en un 4 no hay apuesta. Ahí yo lo pondría todo el tiempo sin ver sus cartas en un flush draw importante. Por lo cual con mi corrida yo creería que tengo que presionar. Porque si no, mira, justamente, y encuentro un fall fácil. Yo lo pondré ahí. Definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque al final del día pienso que si trae flush draw, y entonces se me complica en el river si le dejo ver la tercera carta. Porque si él me pone con un corazón al river, ¿qué va a pasar? Claro. Ahí entran las dudas. Claro. Y si me vetea, voy a pagar desconfiado. Muy buena mano. Mal momento otra vez para los 7-2. Pero bueno, hoy los 7-2 están funcionando como deberían. Porque también recordamos el otro día hubo un jugador que, en dos manos, dos veces 7-2, 6.000 pesos. Se llevó a casa los 7-2 más rentables que hemos tenido. Pero hoy parece que el póker funciona como debería. Sí, sí, sí. El buen Jesús Leal que con 2-7-2 se arma de 6.000 pesitos rápidamente. Y que no lo vemos ahora en la mesa, ¿eh? Es raro no verlo ahí. Quizá venga el jueves. ¿A quién, perdón? A Jesús Leal, que fue este jugador. Un saludo. Del que hablábamos, del 7-2, justamente. Y mira, ahí tenemos un race con Dama-Queena. Con Dama-Queena, oíme. Con Rey-Dama. Con Dama-Queena es lo mismo. Y con Rey-King. Sí, con Rey-King. Nada más faltaría decir con As-1, ¿no? As-1. Y ahí tenemos un As-10 en Trivet para el buen Sergio Medrano. Que ha estado muy explosivo en la mesa, pero desafortunadamente no ha tenido tanta suerte. Creo que está abusando de su suerte y eso de alguna forma lo está haciendo pasar un trago amargo. Le está haciendo pasar aceite. Mira, un spot monocolor. Monocolor, amigos. Todos diamantes. 9-5 y 6. Sigue por delante. Gracias a ese As. El buen Checo Medrano. Nada que hacer. Termina llevándose unas fichitas. Un pote de 1,400 pesos de ganancia para Checo Medrano con ese As-10 de Tréboles en un spot completamente rojo. En un spot sangriento. Y pues no dejen de seguirnos. Suscríbanse, suscríbanse. Ahí vamos a estar con todos ustedes. No dejen de seguirnos porque al final del día aquí estamos nuevamente para todos ustedes. Hemos tenido hasta el momento ya casi 15 manos y pues una noche interesante, diría yo. Una noche bastante agradable, todavía tranquila, pero con mucha explosividad. Ahí tenemos tres veces el 7-2 que no ha funcionado y hasta el momento es la única dinámica que se ha implementado, mi querido Khan. Exacto. Algunos que se han doblado, otros que ya han tenido que sacar ahí la poderosa para pedir un poco más de fichas. Definitivamente. Así que la mesa se pone buena. Les recordamos también que justo el jugador sudafricano que se encuentra en la mesa, el buen Nico, es la causa buena del día de hoy. Él estará representando a Casa María, una fundación a la cual, por supuesto, estará ayudándonos con lo que se pueda sacar de esta mesa televisada. Claro. Hoy, aparte de acción y emoción, tenemos una mesa altruista. Así que no se despeguen. Síganos a través de todas nuestras redes sociales. Va a haber muchas sorpresas. Está, obviamente, ya nada, a la vuelta de la esquina del Mr. Emelions, que está riquísimo. Se me suscriben ahí, ¿eh? Se me suscriben. Para la poker. ¿Lo estoy viendo? Y que incluso también estaba viendo que hay una nueva forma de registro. Ustedes pueden entrar a la página. Ustedes pueden conectarse directamente a la página. Y para evitar las filas y evitar así todo esto que hay muchas aglomeraciones cuando llegas a registrarte un torneo tan grande y cosas por el estilo. Bueno, lo que puedes hacer es meterte a la página, haces un preregistro y ya llegas. Y pues nada más así como Juan por tu casa te puedes sentar en tu silla. Entonces, eso está bastante bueno. También otra cosa importantísima para recordarle a todas las personas que nos estén mirando es que tenemos un mega sorteo activo en las redes de Palas, específicamente en arroba palaspokermx. Un mega sorteo donde se van a estar sorteando nada más y nada menos que entradas para lo que será este Super Mystery Millions que vamos a tener del 30 de octubre al 5 de noviembre. Se va a estar sorteando una entrada al Mystery Bounty, una entrada al Second Chance, una entrada al Calaverita. Y bueno, por supuesto, la primera valorada en 6.000 pesos, la segunda en 3.000 y la última en 2.000 pesos. Ya saben, sigan las redes del Palas Póker para estar atentos. Para participar es muy fácil, llenas un preregistro en el Mystery Millions, después etiquetas a dos amigos en el post de Instagram y mucho, mucho cuidado porque van a estar siguiendo tanto a Palas Póker MX como también a Casino Palas en Facebook y en Instagram. Y listo, ya estás participando así de fácil. Es muy sencillo y tal vez te vemos ahí en el Mystery Bounty. Ojalá estemos ahí conectados en el Mystery Bounty. Lo que vemos es que está conectado en este momento es el 7-2. Un 7-2 facilito, parece ser que hay un call nada más de Abram. Y bueno, 7-2 para Nico, que acaba de ganar una mano con Azcuina, la mano anterior justamente. Nada se le atraviesa para que pueda ganar ese 7-2. Tiene que hacer Sibet, creo yo. Ahí lo vemos contra Abram en un heads up. Evidentemente yo creo que tiene que vetear con fuerza y termina ganándose la dinámica. Señoras y señores, el primer 7-2 ganador. Así que dice, entrenle por favor con sus quinientitos. Paguen, paguen, claro. Nico sonríe, paguen porque es para una buena causa, amigos. El 7-2 sonríe. El 7-2 para Casa María. Tenía que llegar, tenía que llegar. El cuarto, aquí no fue el tercero fue el vencido, sino el cuarto fue el vencido. Y hasta el cuarto 7-2 hubo una ganancia ahí dando un pizquito para los dealers. Se vio en cámara, ¿eh? Desde luego, desde luego ahí. Se vio el agradecimiento de parte de Nico, este jugador sudafricano. Y bueno, regresamos a las acciones en esta mano número 18. Con un 10-8 para Nacho, que no le gustó. 9-2 en off para Nico desde UTG más 2. Que ya se anda soltando un poquito la mano, ¿eh? Que ya está jugando más libre. Esperemos que el rango no sea tan, 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 tan abierto. Y no. José Antonio tampoco. Abraham es el que propone. Dice que sube a 400. Gustavo con Rey Jack en off. Este le llamamos el amor iluso. ¿Por qué el amor iluso? Porque, pues, el joto siempre corretea al hombre, pero el hombre nunca quiere con el joto. Es el amor iluso. 5-3 para Alex. Esto es muchísimo. Falle, 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 era este el sonido. Sí, 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 ese era. Y vamos a ver, no se alcanzan a ver las cartas de Abraham. ¿O tenemos idea con que esté haciendo cola 1.200? A ver. Vamos a ver ya si... Mira, tenemos ahí unas Rey-Dama. A ver, a ver. ¿Qué pasa por acá? Mi buen Dani. A, veteado 700. El buen Gustavo. Un 7 para el turn. Dando dos corazones. Dando un proyecto a color. Más el proyecto de escalera que hay ahí. Una mano complicada, ¿eh? No alcanzamos a ver las cartas de Abraham, pero para ambos es una mano complicada. No es tan fácil. Sí, al menos con la jota bloqueadas un poquito por ahí. Sale apostando duro Gustavo a ver qué dicen en la mesa. Se ríe porque sigue sumando fichas. Ahí justamente los estábamos escuchando un poquitín. Tenemos el chip count en pantalla. Se mueve al primer lugar. El jugador venezolano. 20.000 pesos ya para Gustavo. Muy, pero muy tranquilo, ¿eh? Bastante, bastante tranquilo. Bastante relajada. Ha sido una buena mesa ahí cuando vemos que Eric se despierta con un Rey 10, perdón. No, desde OTG. Ya ando transcribersando las cartas. Me gustan estos combos. Me gustan estos combos. Me gusta jugarlos. La verdad es que hacen bastante daño cuando suelen ser conectados. El buen José Antonio que va a agarrar fichas. Se vino el Rey a 500 pesos. El call llega por parte de Abraham. Y la acción que creo que no iba a encontrar con ese cuña jota Gustavo desde la silla pequeña. Vamos a tener tres jugadores en el pozo. El buen Sergio Medrano que ya terminó su cena. Ahora sí recargamos energías y a levantar ese stack. Ah, Rey para Brava desde Cutoff. No sé por qué no la subió. Definitivamente yo creo que debió haber venido un Rey, pero no hubo acción. Ahí nos están ayudando a mover sus cartas porque no se alcanzan a ver. Es lo que justamente le señala el dealer. Y bueno, pues no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor. Acompáñenos. Conecta el 10. El buen Eric Hernández. Te digo, mira, ese cuña 10 en off hace travesuras, ¿no? Creo que el error ahí de Abraham fue no trivetear. Preflop. Mientras estamos viendo a un José Antonio que no alcanzamos a ver sus cartas. Vamos a ver si ahí el staff, los dealers en específico, nos alcanzan a echar la mano para pedirle que lo ponga dentro del cuadrito. Porque está haciendo call. Ok. Está haciendo call. Derechito. Termina foldeando el buen Abraham. Tras un error, un buen acierto, ¿no? Ya sabe que él no tiene nada que hacer. Ajá. Ahí el buen Miguel nos está ayudando con las cartas de José Antonio. Los de José Antonio serán corazones. Y no se alcanzan a ver, pero bueno. Vamos a ver si en un momentito más podemos ver las cartas. Que no quiere. Si el sensor no los permite. Mientras seguimos con la acción. Exactamente. Aparece un 2. Un 2 que no cambia muchas cosas. Exacto. No hay mucho que cambiar por aquí, amigos y amigas. Habrá que ver. Va a salir. Coleando. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hay por ahí? Se nos está escapando un 3 que no estamos viendo. Dungui, dungui, dungui. Algún otro tipo de 10. Y le llega el Full House al buen Eric Hernández. 10 y 3 por ahí. Creo que ahora esto sí se va a poner bueno. Esto está que arde. Esto está que arde. Y mira nada más. Se acaba de meter ahí un barrilazo bastante bueno de 3Ks. El buen Eric Hernández desde UTG. Y vemos ahí a José Antonio pensando, pensando si realmente hay un 3 o un 10. No sé si pueda tener un para arriba, quizá Jax. Quizá un para abajo, quizá unos 9. Pero definitivamente tiene algo que le está haciendo ruido. No creo que con Azkai la vaya a pensar. Ahí vamos a ver. Ahí Cole. Tenemos el call que llega. No vamos a saber qué era lo que presentaba José Antonio. Pero se ve que era un sueño solamente. Porque a ese Full House no había con qué darle buena mano para Eric Hernández. Que recupera bastante fichas. 13.700 pesos que se van para ese stack. Y claro, las primeras revisas empiezan a salir. Después de haber perdido su caja hace un momento, pues ya lo vemos que la ha recuperado casi por completo. Le faltan 700 pesitos nada más. Estamos a nada de que la recupere Eric Hernández. Y te digo, como lo auguré antes de que iniciara la mano, ese Rey 10 a veces hace travesuras. Exactamente, buen trabajo ahí con esa cuina S10. Y a recuperar fichas. Por supuesto que para eso estamos aquí, amigos. Para ganar muchas, muchas fichas. Les recordamos, mesa televisada, ciegas en 100-100. Y también, por supuesto, 10.000 pesos para poder ocupar uno de los asientos que ustedes están observando. A ver, ¿qué tenemos por acá? Margarita, que nos dice, vamos, Sergio. Eric Argote, también nos dice, gran transmisión. Saludos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludito ahí para el buen Eric. Saludos al buen Eric. Y toca yo, Jorge RG. Changátelas. Changátelas. Changátelas, ¿qué tal? Ahora que lo mencionabas, hay que recordar que, bueno, esta lista, para llegar a esta mesa, evidentemente se hace una lista. Se hace una lista previa al día. Una lista para que puedan ustedes venir a participar. Así que no lo piensen más. Por favor, pónganse en contacto con nuestros directores, con los hermanos Paredes, con César, con Oscar. Y ellos con todo el gusto del mundo les van a direccionar hacia dónde poder registrarse para que puedan participar en esta mesa. Realmente, en muchas ocasiones no es que no quieran aceptarlos. Es que simple y sencillamente, como las acciones se están poniendo tan buenas, pues se llena rapidito la mesa. Así que no duden que estamos aquí, recuerden, los martes y jueves. Entonces, traten de hacerlo con anticipación. Y una vez terminada la mesa, por ejemplo, del martes, pueden estar poniéndose en contacto con ellos o durante las transmisiones para que los agenden. Y la siguiente emisión, ustedes puedan estar aquí en la mesa. Cuidado que, Gustavo, donde se mete, donde se mete, saca chispas una vez más. Wow, qué spot. Las pudinas. Pero fíjate nada más el spot. Sí, sí, sí. Monocolor en flush draw para el buen Nacho que le está preguntando, Gustavo, que como cuánto tiene y bla, bla, bla. A ver. Para una cuina que hay ahí. Hijo, qué spot tan complicado. Nueve outs para Nacho. Son nueve los outs. Les sirven, por supuesto, las picas. También les sirven los aces. Hay call, hay Dijolín, hay call. Me parece que hay Olinn call y Gustavo que quiere llevarse la caja. Acaban de llegar a una negociación, acaban de llegar a una negociación, tres veces. Están acordando que tres veces en esta mano es una mano encontradísima. Cuinas en un monocolor, los dos al color, Nacho con el color más alto, pero ganando hasta el momento la mano Gustavo. Pero si le da la vuelta con uno de los diez outs, puede ganar Nacho. Es una mano muy encontrada. Y bueno, el pozo lo dice todo. Veintiún mil pesos en uno de los pozos más grandes que hemos tenido, si no es que el más grande en esta noche. Creo que el más grande sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver para quién sonríe tanto este primer turn como River. Van a enseñar las cartas enseguida. Ahí aparece el Ascuina. Tiene la pica del otro lado también. Una vez más, las Cuinas, que fueron las que lo ayudaron a Gustavo a doblarse. Parece ser que es su mano de la noche. Mira un poco disgustado Nacho. Pero bueno, con nueve outs se puede soñar, por supuesto, ¿por qué no? Si yo te dijera todas las veces que me han conectado a un one-outer, ¿por qué no soñar con nueve outs? A ver, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos? Sin sufrir en la primera. Y llega nomás. Llega, llega la primera que se va para Nacho. Se corre la segunda, Dani. La segunda se está corriendo en este momento. Vamos a ver qué trae el segundo turn. Ya no lo alcanzamos a ver. Un rey. Un rey que también le complica porque si viene un 10, no. Una y una. Aquí es donde se ve todo. A ver. A ver, ¿quién se lo lleva? Vamos a ver. A ver, a ver, acá. Otra vez se doble el J. Aparece la J. Y un 6. Dos terceras partes del pot para Gustavo. Pero si le hubieran corrido una, la pierden automático, Gustavo. Increíble. Increíble. Son 3.700, si no veo mal, por ahí, para Gustavo. Más o menos. Y 8.100 para Nacho, que pudo conseguir una. Pero. No, no, más bien aquí como se dividen en tres partes de este pot, 7.000 serían para Nacho y 14 más o menos serían para Gustavo, creo yo. O sea, es así como se dividiría. Se dividiría en tres porque fueron tres veces las que se corrieron. Y de esas tres, una parte es para Nacho, que fue una vez la que ganó. Y las otras dos partes que ganó, que ganó este, el buen Gustavo, son las que se lleva para él. Digo, obviamente contando su spot total, ¿no? Las cuinas le sonríen al buen Gustavo. Ya saben, amigos y amigas, que contamos con un delay de 10 minutos aproximadamente. Así que si bien los estamos leyendo en el chat, no nos desesperéis. Entonces, ahí estamos para todos ustedes, pero vamos a leer todos sus mensajes. Solo recuerden que pues íbamos con un delay. Con un delay importante. Por respeto a los jugadores, por evidentemente el fair play, llamémoslo de alguna manera. Exacto. El juego limpio. Entonces, pues tenganlo presente, muchachos, por favor. Bueno, Gustavo, mano con la que se ha comprometido, mano con la que alguna que otra ficha ha rescatado. Ahí ha estado ganando. Sí, la verdad es que bien, bien me gusta hasta el momento el estilo que están teniendo los jugadores. Dos veces damas para Gustavo y las dos veces ha coronado con ellas. Me gusta también ese estilo definitivamente. Acomodando ahí, ahora sí ese stack empieza a incrementar en lo que vemos el B, P y P. Que esto nos muestra justamente, ¿no? Qué tanto, qué tanta acción nos están regalando ahí los jugadores. Recordamos el jugador sudafricano, el buen Nico. Es la causa linda del día de la noche. Parte de sus ganancias irán destinadas a la fundación. Casa María. Casa María, muchas gracias, Dani. Se me había ahí lenguado la traba un poco. Eso no pasa nada. Sí, a la Casa María se dan sus ganancias. Y obviamente que sí es una muy, pero muy buena, es un muy buen gesto, creo yo. Sí, obvio, por supuesto. A ver, vamos a bajarle un poquito ahí al sonido de la mesa. O sea, empezó interesante la noche. Me ha gustado hasta el momento. En el 12 más 1 ya teníamos la primer caja out. Sí, sí, sí. Ahora también tuvimos otro lean. Creo que Nacho va a tener que recargar porque ya le quedan 3 mil y tantos pesos por detrás. Creo que es lo que le termina quedando. Ahí vienen, por supuesto, a contabilizar un poco de fichas. Le traen la recarga. ¿Y cuánto habrá sido? Tal vez unos 10 mil pesos más. Seguramente, seguramente es el estándar que estamos manejando hasta el momento, los 10 mil pesitos. La verdad es que ya lo saben, es una muy buena noche y más allá de que sea buena noche, es una muy buena oportunidad para venir a distraerse y ganar unos cuantos pesos. Exacto. ¿En qué momento nos sentamos nosotros ahí, Daniel? Ya nos toca, ya nos toca. Deberían hacer ahí, ¿cómo se llama? Un concurso de, más bien un torneito estaría muy bien de staff. Imagínate, qué curioso, ¿no? Lo estuviéramos televisando. Mientras lo estamos jugando, lo estamos narrando. A ver, ¿qué pasa? Por acá el Open Race viene de la mano de Alex Ortega. Un trivet con, bueno, con un AS4 suited. Muy tranquilo Alex Ortega esta noche. Para Nacho, que yo quiero crear... ¡Uy, mira lo que llegó! ¡Uf, uf! ¿Y en manos de quién? En manos de quien que termina siendo fold. No me quedes mal, hermano. Yo pensé que ibas a meter todas y cada una de las balas que traes ahí. Yo dije, esta mano se la tienen que dar alguien como Checo. Y mira, termina foldeando. Termina foldeando esos 6s. Muy conservador está jugando Alex esta noche, me parece. Y yo quiero creer que no quiere problemas como lo fue la semana pasada. Recordemos que era un punto, 40 mil pesos abajo. ¡Qué sesión! ¡Qué sesión! Definitivamente muy complicada para él. Pero repuntó, que es lo que importa. Y también, como me dijo a veces, no es como empezás, sino como terminás. Exactamente. Me gustó, me gustó como lo dijiste. No es como empezás, sino es como terminás. No es como empiezas, es como terminás. Eso. Pero me gustó más de la manera anterior. Así que, por favor, no dejes de hacerlo, mi querido Khan. Ahí, no solo la dama, también la modelo en mesa. Evitando el gol, porque ahí nos van a cobrar regalías. Es verdad. Sin evitar el gol, afortunadamente, hasta el momento no tenemos al patrocinio que nos cobre. Ya deberíamos de tenerlo, por favor, señor de la dirección. Exactamente. Por lo menos, para estas épocas de calor que nos venga a traer aquí, ¿no? Si... Ahí puedes poner, por favor, el... Exactamente. Y bueno, Nacho, de los jugadores más activos, en esta noche, vuelvo a lo mismo, como que de pronto, Alex Ortega ha estado muy tranquilo. Hoy viene de Niñito Bien. Y miren ahí, ¿qué tal? Ahí un poquito de outfit nuevo, proponiéndole al buen Nico, diciéndole a ustedes, coja lo que les guste, que aquí tenemos para todo. Diez ocho es el gol de Sergio Medrano. El race lo planteaba Gustavo desde UTG más dos. A ver, ¿qué es lo que pasa por acá? Mirá, ya no le entran, ¿eh? Las fichas a Gustavo las tiene que acomodar a Pilar una arriba de la otra. Me gusta ese estilo de acomodar, porque, ¿sabes? Me hace creer que tengo muchísimas fichas. Y es que tiene, tiene muchísimas fichas. Es el buen Gustavo ahí, dándole un masaje a la mesa con las cartas para que el sensor nos dé una mano, a ver qué es lo que trae el venezolano. Y check por parte de Sergio. Llega el bet y también el botón de pánico. El botón de fold aparece, no había mucho que hacer ahí. Y es otro pozo para Gustavo, que también es el jugador más agresivo. Hasta el momento en la mesa, 43% para él. El que está propone y propone toda la noche, sin lugar a dudas, ya lo vemos, que es el buen Gustavo y que ha tenido importantes ganancias. Las damas le han sonreído esta noche, me gusta. Me gusta cómo se está moviendo esto, entonces creo yo que va bien su noche. Sin lugar a dudas, pinta para ser el jugador de esta noche. Cuando llegamos a la mano 23, en la mano 23 en este momento, bueno, pues de alguna manera ahí estamos viendo que hay 8 contra 7. Estas manitas me gustan porque son pares tímidos, pares medianones, pares que o te mandan al cielo o te mandan al infierno. Nada me gustaría más ver que un 8-7 en el flop. Dani siempre con ganas de ver el mundo arder. Arder, siempre buscando la sangre. Y me parece que ya acaban de foldear otras manos, sí, 2-7, así que ya no habrá chance de conectarlos a Ria-Bram, pero no sabe lo que él espera. 4-4-10 también es sólido para buscar ahí un poquito más de acción. Vamos a ver qué pasa. Van a ser un bet de 200 pesos. Por un momento creí que todas las fichas estaban adentro de Abraham porque estaban enfrente del recuadro. No, no, imagínate. Y dije, wow, lo puedo creer. Yeah, baby. Buscando arder el mundo, un 9. Un 9 que pone más tensión en esta mesa porque evidentemente los dos van a media tabla y no saben a qué se enfrentan. Un rey que da color. Check. Ambos con un corazón en mano. Termina encontrando a ambos el check. Ninguno de los dos creo que se podía mover. Creo que los dos terminan haciendo o tomando la decisión adecuada. Check, 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 check. Porque al final era muy poco probable que se pudieran mover cualquiera de ellos dos. Muy lindo el paño que tenemos en la mesa. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero ya 100% preparado para el Mr. Millions que llegará dentro de muy poco a partir del 30 de octubre, amigos. Estamos a solamente seis días, nada más. Estamos a una semana. A nada ya estamos. Si no mal recuerdo, el 30 es el día martes. Corríjanme si me equivoco. El martes que entra prácticamente estamos a nada ya. El lunes, el lunes, el lunes me están corrigiendo aquí. El lunes es el 30, entonces comienza la semana con todas las acciones habidas. Y por haber Nacho se destapa un race, ahí un open race de 400 con A3 en suite. Vamos a ver, Checo Medrano. Estos clips que termina jugándolo siempre. Vamos a ver si sí lo meten a la pelea o no. Claro que lo meten a la pelea. Él no desperdicia la opción. Y no solo lo meten, le hace ese call importante de jugarse con un 8-5 en suite. Que son manos que acostumbra regularmente a jugar. Aparece una queen, un 4 y un 8. Dos corazones, una pica. En el flop conecta ese 8 el buen Sergio que va a salir veteando. Tratando de llevarse el pozo y lo va a conseguir. Facilito. Facilito. Y acá vemos un poquito de las ganancias. 14.200 pesos para Gustavo, 7.300 para Alex Ortega. Nico con 4.000 pesos. Y el resto de jugadores de la mesa no han obtenido ningún tipo de ganancia. Así que hay que empezar a remontar, Dani. Hay que empezar a remontar esos fichazos. Ha estado tranquilita la mesa, eh. Tranquilita, poca acción. Ahora sí que mucho ruido y pocas nueces. Cuando estamos llegando prácticamente a la mano 25, que era lo que estábamos platicando ahí hace un momentito. Pero pues ha estado entretenida, ¿no? Me gusta, me gusta que tenemos una mesa internacional, que tenemos jugadores completamente nuevos dentro de este abanico de jugadores que regularmente vienen. Y ya lo saben, si quieren participar en esta, ser partícipes de estas mesas televisadas, pues no duden en ponerse en contacto aquí con nuestros directores. Exactamente, y también nos recordamos que tenemos un súper sorteo en el Instagram del Palace Poker Room. Se están sorteando entradas para el Mystery Millions, tanto para el Calaverita como para el Second Chance, como por supuesto para el Mystery Bounty. Hay un Bounty escondido. Ahí uno de los jugadores tendrá un Bounty de 250.000 pesos. Uf, 250.000 pesitos. ¿Qué pasaría si te lo sacaras en este momento, mi querido Can? Yo creo que me siento ahí un rato de la fechazo, ¿no? Sí, claro, ya te sientas ahí con unas balitas con 25 cajas. 25 cajas atrás para poder despachar que el 7-2, all in, all in sin verlas. Es más, que nada más te destapas el 7, all in. Tenemos acción, volvemos a la mesa, amigos. Mirá el set que acaba de clavar Sergio Medrano con esos cuatros. Se le veteando el buen Abraham. Y por supuesto que va a haber mucho... Mucha acción. Y bueno, llegamos aquí al 2 en el turn. Hubo un Raze por parte de Checo. A un 10 que no cambia mucho. No cambia prácticamente nada. Checo sale veteando. Abraham con su 5. Vamos a ver qué sucede. Checo alcanza a meter 800 pesitos. Y dice Abraham, no, señor, se me hace bastante caro. Mirá la sonrisa de Sergio aparte. No, no, Abraham, salga de ahí, soldado. Hay que correr cuando se puede, mi querido Abraham. Qué bien, ¿eh? Cuando encontrás esos sets también. Pero que no tengan condición, porque luego son sets bien condicionados. Porque te destapan un flop monocolor y tú traes rojas. Y el monocolor es negro, ¿no? Ya sabes, todo eso suele pasar. Y es un spot multiway. No, 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 no. No he visto cada travesura que... Qué bueno, ¿para qué te platico? A ver, ¿qué tenemos por acá ahí conversando? Los jugadores, por supuesto. Ya pidiendo la cenita, se me hace muy temprano, mi querido Nico. Y 9 y 20 ya, Dani, no sé, ¿eh? Se nos ha pasado muy rápido el tiempo, ¿no? La verdad que ya está a primera hora y media, casi. 26 manos. Muy tranquilo, muy tranquilo, pero también muy, muy veloz. Cómo se viene pasando el tiempo. Realmente les agradecemos, por supuesto, a toda la gente que nos está acompañando por Facebook. No sé si también estamos saliendo por YouTube, solamente por Facebook. Producción me mira como por YouTube y Facebook. Ah, genial. YouTube y Facebook. Así que, ya saben, si nos están mirando de YouTube, muchas gracias. Si nos están mirando de Facebook también, muchísimas gracias. Y a ver, ¿qué pasa? Nosotros lo seguimos, recuerden que a todos lo seguimos. Vamos a estar ahí en cualquier momento. Recuerden que traemos un delay, entonces por eso nos es un poquito complicado saludarles a todos, pero de que estamos ahí con todos ustedes, seguro que estamos con todos ustedes. Por ahí tenemos un comentario de Chris Paula. Vamos, vamos. Ah, un besito para Chris Paula. Y para todos nuestros seguidores, nuestro buen director César Paredes, que dice, venga, que también está conectado y viendo las acciones. Así que no dejen de conectarse, únanse, por favor. Coméntenos, ¿cuál es el jugador que ustedes creen? Hay que poner esta dinámica, ¿no? Yo creo que, ¿cuál es el jugador que ustedes creen que va a ser el jugador de la noche? Ajá. ¿No? Sí, está bueno. A ver, ¿qué opina la gente, no? ¿Cómo los ve? Porque, mirá, acá ambos conectan a seis contra a nueve y en el flop nueve, seis, siete. Dos diamantes, un corazón por ahí. Un tanto complicado este spot, definitivamente. Un tanto complicado porque al final del día, pues el rango del jugador americano es más amplio y obviamente va a vetear ahí, pero el jugador español es muy seguro y ha jugado pocas manos. Entonces, de alguna manera también tiene que ver eso para el análisis. Pensando, por supuesto, porque Eric ya demostró que le gusta salir disparando. Parece que lo va a hacer. Está viendo cuánto es, cuánto será la apuesta. Está vía tres mil cien, sale beteando. Salió beteando José Antonio con mil cuatrocientos y Eric le hace call. Se dobla el siete. Fíjate, qué curioso. La única carta que se dobla es la que no le sirve a ninguno de los dos. Definitivamente le da más fuerza a ambos. Obvio. Pero, pues de alguna manera es la única que se dobla y que no trae para nadie, ¿no? Bueno, rapidito, ahí el bet. A tres mil pesos por parte del jugador José Antonio directamente desde España, desde el cutoff también. A ver, qué es lo que hace acá el buen Eric. Que yo creo que sí, si seguía metiéndose le iba a salir muy, pero muy caro. Son siete mil doscientos para el jugador español, José Antonio, que se lleva ahora sí unas fichas más por ahí. Y acá notamos, ¿no? Quienes han sido los más involucrados en esta noche. Vemos a Nico en el último lugar. Realmente ha tenido poca participación, se mueve muy poco. Es un jugador de alguna manera más seguro, un tanto agresivo cuando quiere serlo, pero ahorita anda como muy desconectado. Lo hemos visto ir y venir, lo hemos visto subir, bajar, jugar pocas manos, jugar, ahora sí que nada más cosillas ahí, ¿no? No lo tenemos como tan concentrado. Sí, yo creo que también va por la buena causa, ¿no? Recordemos que esas fichas no solamente son de Nico, sino también de la Fundación. María. Gracias. Casa María. Casa María. Así que entiendo que probablemente va por ahí, así que hay que cuidar esas fichas. Hay que cuidar esas fichas. Y Sergio se despierta con esos 7s para un 10-4 de Gustavo que termina tirándose. Alex Ortega. Alex Ortega muy paciente esta noche. Nacho con patitos. Nacho con patitos. Nacho también un jugador que ha dado mucho de qué hablar esta noche. Y bueno, pues ahí un spot complicado para ambos jugadores. Tenemos 8 cuinas, 6 dos diamantes y un trébol. Aparece el Cibet por parte del buen Sergio, que es lo único que necesita para hacer foldear a Nacho. No quería problemas. Les muestra. Buscando el 2. ¿Qué voy a hacer? Buscando el 7-2. Diciendo casi, casi, señores. Entrenle que no fío. Y miren, ahí vemos el preflop, el preflop race, que de alguna manera nos ha estado haciendo. Hemos estado viendo que ahí no nos ayuda tanto. Acomoda fichas el buen Nico en lo que se reparte, por supuesto, la siguiente mano. Ya creo que nos vamos acercando. No sé si ya rompimos las barreras de las 25, me parece que sí. Sí, estamos llegando, de hecho, a la mano 30. Ok. Me gusta, me gusta esta noche. Sí, definitivamente. A la mano 28. A ver ahí, ya probando un poquito. Los efectos de sonido. Exacto. Nos decían que no se estaban escuchando. Uno acá, tirando magia, full DJ. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. J-8 para Sergio. 9Ks, ve a Kass. Sí, recordemos que hace un ratito Sergio tenían 18 mil pesos. Aproximadamente la mitad es lo que ha perdido. Bueno, ese profit, ¿no? El open race era de Sergio Medrano. J-8 suited de diamantes. Le responde con un 3-bet. El buen José Antonio, también mano suited para él. 10-9. Vamos a llegar, ahora sí, al flop. A ver qué es lo que pasa por acá, porque el call aparece. Y mirá lo que tenemos, Dani. Uf, nada más. Dos Gatshots, uno al 8, otro al 9. Y ahí vemos manos verdaderamente interesantes. Perdóname, hay un Gatshot nada más, que es justamente al 9, pegando el 10 ahí. Se ve una apuesta interesante. A ver, a ver. Empiezan a pensar un poquito. El check era por parte de Sergio. El bet aparece para José Antonio. Termina encontrando el call. Un 5 de diamantes. Que no cambia la situación. Un check más por parte de Sergio. Y decide chequear. Wow. José Antonio. No sabe si le está teniendo una trampa. Y un as que arruina un poquito todo, porque llega ahí el que completa las posibles corridas. Bueno, José Antonio se va a animar. Dice no. No hay animación. Parece ser que ve que no tiene nada y decide destapar sus cartas. 1,800 pesos para la bolsa de José Antonio. Creo que bastante buenos después de este enfrentamiento. Qué triste, ¿no? Cuando tú vas arriba en el preflop. Sí. Pero que abran el spot y que la historia se escribe justamente en la mesa y que cambia absolutamente todo, ¿no? Así pasa. Así pasa. Me ha pasado más de una vez, lamentablemente. Ya sé. Así. Es horrible. Así sucede mi querido Dani. Es horrible. A ver, a ver. Sí, se empieza a repartir la siguiente mano. Ya empiezan a volar. Ahí las cartas, algunos traguitos también que van llegando a la mesa, por supuesto. Ahora hemos visto que hay más tomadera que comedera. Recordarás que antes había más comedera que bebedera. Antes teníamos más a la gente comiendo, pero ahora mismo los estamos viendo más beber. Y hoy una noche calurosa se ve aquí. As nueve desde el cutoff para el buen Alex Ortega, que decide salir haciendo un open race a 600 pesos nada más. Ah, bueno. Ya estamos brindando, ¿eh? Sí, ya llegamos en esa noche. Ya estamos brindando. Mira, caballito y todo, ¿eh? Ahí caballito y todo, como la gente grande. Han decidido, esta mesa ya llegó a la camaderería. Se está poniendo bueno. Aquí nosotros en la producción nos están dando ganas hasta de salir a brindar. Definitivamente nos está gustando, ¿eh? Nos está gustando cómo se va dando. Y bueno, un saludo para todos los que se están conectando. Alba Nózcar Alcántara. Un saludito por ahí. Que dicen que le mande un saludo muy especial para un ser querido de otro jugador que se llama Cristian. Pero, querido Oscar, eso no se puede hacer. En fin, más adelante quizá lo hagamos. ¡No, bueno! Tercera vez cuinas para Gustavo. Este señor trae las damas pegadísimas a él. Es increíble. Me gusta mucho cómo se está pasando. Me gusta lo que está pasando. A siete en off. Ojalá tenga la forma de sacarle un valor. Ha hecho rey solamente a trescientos. Checo Medrano con A6 de tréboles. Me gusta este enfrentamiento porque va a haber gritos y sombrerazos, ¿eh? En la que salga no llega. Hablamos del seis. Hablamos del seis. Es bueno tal vez para Checo, quien va a decir que es un poquito duro su as. Y bueno, ahí Nico con un gacho a tal cinco que también prometedor, ¿eh? Si no le trepan mucho. Mira, cuatrocientos. Gustavo buscando sacarle valor. Ahí vemos a Nico pensando en pagar esos cuatrocientos. Decide hacer call. Evidentemente va a haber un race por parte de Checo. Y qué difícil situación para Gustavo porque el rey lo inmoviliza de alguna manera tras ese check race que hace Sergio. No es algo muy elevado, pero al final del día sí lo mantiene o lo detiene de alguna manera. A ver, a ver, a ver. Que decide el buen Gustavo que todavía está pensando ese rey, por supuesto, que impone. También grabando él va a encontrar el call derechito. Tres mil trescientos pesos. Decide abandonar Nico y nos quedamos. Heads up. Cuatro outs para Sergio Medrano. Tanto los ases como los seises le pueden servir. ¡Uy! La cuina milagrosa. La cuina milagrosa que llega ahí para Gustavo. Pero da flush draw. Da flush draw para... Es verdad. Para el buen Checo. Santa Rita de la guitarrita. Esta es la manita que queríamos. Donde ardiera el mundo, donde ardiera Troya, donde todo se fuera a la... Ah, ahí teníamos que mutear. Sí, sí, sí. Donde todo se fuera a la... Ah, sí, 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 es. Donde todo se fuera a la... Y llegar al punto donde vamos a ver qué trae el River, porque set para Gustavo, flush draw para Sergio y ese seis pegado que le da el otro seis. ¡Full contra Tercia, señoras y señores! ¡Esto es increíble! Aquí, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo estúpido. Esta es la mano de la noche. ¿Algo qué? ¿Algo qué? ¡Algo estúpido! Sin lugar a dudas, esta es la mano de la noche. ¿Pero qué pasó? Orín, por parte de Sergio. Y hace call. Cuatro mil quinientos. Por supuesto, y claro, mirá. No lo puede creer con lo que se encuentra Sergio. Tres veces damas para Gustavo. Tres veces sacándole valor a las damas. Increíble. La noche de las damas para Gustavo, ¿eh? ¡Tremendo, Gustavo! ¡Este señor! ¡Una más! Este señor cuando se despertó, nada más y nada menos que se puso su loción de siete machos y dijo a jalar mujeres y las está jalando como nunca en su vida, ¿eh? Bueno, ni en la primaria le pelaban tanto a las damas como en este juego. ¡Una más! Tres veces damas, tres veces le está sacando valor a ellas. ¡Qué locura! ¡Qué locura, definitivamente! Y bueno, a Checo se le abre un abanico impresionante con ese trébol, con esa cuina de tréboles. Y luego el seis que repite, ¡puff! ¡Qué dura mano! Gustavo, que se quedó prácticamente con todas las fichas de Sergio. Las primeras, la primera vez que se habían encontrado también esas cuinas Fueron las que lo terminan poniendo en muchos problemas Y ahora una vez más, pero ya con una tercia en mano para él Pero otra vez las cuinas le sonríen Estamos haciendo lo suyo Venezolano el buen Gustavo, que no sé a cuánto se fue ya Pero debe andar arriba tranquilamente de los 25 mil pesos, quiero creer Tranquilamente, ahorita que veamos el chiva count Vamos a darnos cuenta de qué está pasando Y bueno, mira ahí, hay dos clips No más bien hay dos suites En vez de clips, un queen a 6 contra un 9-7 Race por parte del jugador americano a 400 pesos Perdón, por parte de Nico que decía hacer call el jugador americano Y llega la cuina sin sufrir en el flop Pero, 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 ahí hay un posible Un posible gacho también a 600, digo con el 6 Que, que, que De pegar el 6 Le da dobles a Nico Entonces estaría muy interesante que pasara otra vez Como bien dices Can, yo siempre queriendo ver que arde el mundo Un 10 que, que le da open end del 9-7 O sea, por si querían más balas Ahí están las de Rambo Lo empieza a pensar Nico Sale veteando una vez más Y le hace un call facilito Llega rápido a ver si llega el 6 O si llega la Jota Al River Pero Un 3 Un 3 que no cambia absolutamente nada Creo que la mano la tiene ganada Nico Y eso lo sabe Vamos a esperar una Yo esperaba un poquito más de usted Yo esperaba un poquito más de usted Señor Erick Hernández Definitivamente señor Erick Hernández Esperaba por lo menos ahí algo más explosivo Nada más ahí como que No se crean Al final del día Es bien distinto hablar de los toros Desde Gallola 31 mil pesos Para el buen Gustavo Y también un pozo Que se va para Nico Y si se va para Nico También se va para la Fundación Casa María Para la Fundación Casa María Recuerden que esta noche Además de diversión Y entretenimiento Tenemos altruismo Entonces aquí no nada más Se reparte el dinero Entre los jugadores Sino también entre la gente Que de alguna u otra manera Lo necesita Cuna 10 Que no le gustó A Gustavo Cuna 9 Que tampoco le agrada Alex Ortega También Fold 7-5 7-6 También por ahí 9-5 Para el jugador sudafricano Para el buen Nico Matt Long Entiendo Muy sueltito este jugador americano ¿No? Jugando muchas manos Ahorita lo vamos a ver en el BPIB Seguramente lo estaremos viendo ahí Muy sueltito Mucha acción Muchas manos jugadas Mucho rango abierto Ahí echándose su trago El buen Nico Otro monocolor Esta noche ha sido de monocolores Tiene una chance De color el buen Abraham Bueno ¿Algún auto? ¿Le sirve? Sí, sí, sí ¿Le sirve? ¿23? Sí ¿Qué tal? La mitad de la baraja A ver ¿Qué pasa por acá? Ahí justamente La gente De Casa María Comentando Vamos Nico Por supuesto Contentos Quiero creer Porque Nico Está teniendo una buena noche Pozo en el que se mete Pozo Que Es beneficioso Por supuesto Para esta linda causa Saludos a todos ellos Y recuerden que Las ganancias O parte de las ganancias Que Nico genere hoy Bueno, bueno Van para allá Van con ustedes Doble check Al turn Tanto para Abraham Como para el buen Eric Y se doble el 3 Que no cambia nada Y que termina dándole La ganancia A Eric El señor 9 high Y le dice No compadre No te alcanza Ese 9 high Porque ese 9 high Es débil Ahí justamente De lo que hablamos ¿No? El BPIP Abraham primero Eric segundo Sergio y Gustavo Después también Seguidos por parte Del buen Alex Ortega Creo que habría Que actualizarlo un poquito Porque Abraham No ha jugado tantas manos Creo yo Bueno, ahorita lo revisamos Pero según yo Quien es El que debería De ir a la punta De la cabeza O en punta de lanza Debería ser Nada más Y nada menos Que El señor De Estados Unidos Eric Hernández Ahí lo tenemos Llega Juina J Para el buen Nico Va a salir Con ese Open race Desde el high jack A 300 pesos 400 Perdón A 4 en suite Que no se va a perder Evidentemente Checo Medrano Y 1.86 Que ese tipo De manitas Eh Ya con fichas Sí Puedes abrir un poco Tu rango Y meterte a jugarlo Definitivamente A mí me gusta Para jugar Cuando ya tengo Un poquito de balas Y sin balas También lo juego ¿Por qué no decirlo? Y empezó con 10k Gustavo Ya tiene 30 Mirá si no va a poder Defender Ahí un poquito Dos cajitas de río Dobles para Medrano Dobles para Medrano Una posible corrida Para Gustavo Ahí con el 5 Buscando ese gachot Haciendo cola A los 600 Que manda Medrano Y Nico dice Esta pelea No es mía Enfrentamiento De lentudos Vamos a llamarle Es que acá Acá se han sacado Chispas Las fichas Que le están faltando A Sergio Ahí Ahí están Acomodadas Definitivamente Este duelo De los caballeros De lentes Que deciden No llegar al river No ver lo que pasa Y bueno Mientras tanto Se despeja Ahí vemos Despejarse un poquito Erick Hernández Con una cervecita Bien fría Y ahí vemos La agresión Y los race preflop A la cabeza El español Que también va ganando Un poquito Pero va ganando Sí Sí Creo que Aproximadamente Unos 6 mil pesos Para él A quien empezaba Con el stack Más grande Nada mal 20 mil pesos 200 sillas efectivas Así que A ver Qué pasa Adán y mano 34 Ya de la noche Bastante rico Se nos ha pasado El tiempo volando Con unas 5 Para este muchacho Cuando estamos A Algunos minutos De llegar a las 10 De la noche Y prácticamente Al 7 2 Para Nico Y recordemos Que él ha sido El único ganador El cuarto No Corrígeme Si me equivoco Pero es el quinto 7 2 Y solamente Se ha ganado Uno A ver Si es el 7 2 Puede hacer magia Para la gente De casa María Ahí vamos Ahí vamos Que lo está soñando A ver Solamente hace call Vamos Es interesante Ver cómo se va a jugar Vamos a ver Cómo se va a jugar Porque solamente Le hace call Ahí Gustavo Se termina Y vamos a quedarnos En heads up Recordemos Que Justamente El 7 2 Anterior Fue contra Este mismo jugador Y lo terminó Foldeando Esto va a estar Muy duro Esto va a estar Durísimo No hay manera Muy por detrás Y le va a salir Por supuesto Con el Cibet Erick Hernández Que no lo va a Perdonar De ninguna manera 1600 pesos Por ahí Creo que se viene Un poquito de acting Y después Adiós Easy Fold Easy Fold Creo yo Para el buen Nico No tiene nada Que hacer ahí No lo va a forzar Claro Easy Easy Fold Nada que hacer Se intentó Pero no se logró Y es que con Con el Trivet También te arriesgas Un montonazo Muchísimo Y es lo que Lo que veníamos diciendo No obviamente Es la agresividad De Nico Obviamente El 21% Solamente Debido a la buena causa Claro 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 Creo que se debió jugar Diferente Pero al final del día Hubiera Resultado de igual manera Hubiera hecho Exactamente lo mismo Y no hubiera surgido Ningún efecto ¿A cuánto crees Que tendría que haber sido Tal vez Si hacía Race Nico Pues es que mira Hicieron un Open Race De 600 pesos Yo creo que lo adecuado Hubiera sido Por lo menos Subirla a 2 mil Buscando el Fold Si no es que Un poquito más Pero La realidad es que Quién sabe Porque también Volvemos a lo mismo El 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 Y su cerveza En mano Ya iba a ser Difícil tirarlos Está como camello En el desierto Sí Es lo que veo Mucha sed Por ahí De la peligrosa Uf De esa que empieza a dar Desde el lunes En la mañana ¿No? O desde el martes En la noche También ¿Por qué no? De esa que no respeta Horario De esa que no respeta Género De esa que no respeta Edad Mucha gente Que también Pasa Por el directo Apoyando Al buen Gustavo Dice ahí Vicente Rojas Gustavito 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 Que va ganando En este momento Va siendo De las suyas El buen Gustavo Exacto Ahí estamos De nuevo Hemos regresado Me gusta esa musiquita Con un Daniel Romerozki Con mucho flow A la hora de De bailar ¿Cómo te vas Con eso del baile? Moviendo solo la cabecilla Mientras estamos haciendo ahí Que Que se suscriban Por favor Únanse a nuestros canales Y recordarles Que estamos a nada Ya del 3 millones garantizado El Mystery Bounty Prácticamente a días A días Sí Siguiente lunes Arrancamos con todas las acciones Exactamente Muchos eventos El Mystery Bounty Que estará repartiendo Un millón y medio Si no me equivoco Por ahí Una verdadera locura También el Calaverita Second Chance Y me estoy olvidando Uno El High Roller El High Roller El High Roller Cuatro eventazos Que van a estar De rechupete 250 mil pesitos En un Bounty Así que ¿Quién será el afortunado? ¿Quién jugará? O se lo pierda No se lo pierda Y véngase a jugarlo ¿Qué harías Con ese Bounty? Híjole Yo creo que sí me pierdo En las trajineras Un fin de semana Un dominguito Un dominguito Repartiendo cervezas Para todo el mundo Regalando Quesadillas Y dándonos Una vuelta En las trajineras Aprovechando La festividad Del Día de Muertos A ver ¿Qué pasa por acá? Ya tenemos Una mano más De un lado Alex Ortega Del otro lado Nuestro amigo El buen Eric A ver Ahora sí Se pone interesante La mano Haz dos Es lo que termina Mostrando por ahí El buen Eric Contra un J6 Que ya trae Open Que vamos Al 7 Y a la Queen A ver si llega A ver si llega Ese 7 O si llega Esa dama También Nada que hacer Para esas dos Me parece Que lo que va a llegar Primero será El Fold Y va a ser un 10 El que se asomara En el River Y acá Mirá A repasar un poquito Cómo vienen los jugadores El stack de ganancias Y pérdidas Gustavo a la cabeza Con 20 mil pesitos Alex con 7 mil 600 Que ha jugado muy poco Y por sorprendente Que parezca Tras ganar un 7-2 Nico con 4 mil pesitos Arriba de ahí en fuera Todos los demás O se mantienen O van abajo En cuanto a su stack Se refiere Se ve muy animada La mesa Cuando hemos llegado Ya a la mano Número 37 Y justamente Lo estábamos escuchando Que hay Un Mississippi larguito Que le ponga acción Ahí vemos a Nacho Que también se ha frenado Que no ha metido Más manos Que no ha jugado Tanto ya Y es que es Uno de los que tuvo Que hacer recompra También También ha hecho recompra Creo que ha habido Nada más dos recompras En este momento Una por parte del señor Que estamos viendo En pantalla De Erick Hernández Y otra por su vecino El buen Nacho No y también Sergio Ah claro Y Sergio Se me estaba pasando Por completo Checo Medrano Que ha sido De los tres actores Que han Que han tenido Que salir al telón Antes de tiempo Ese Rey 7 ¿Qué? Lo quiere lejos El buen Nikon J10 Switted El Rey Es Bastante ¡Uh! Y ahora sí Se apareció La luz A ver ¿Qué pasa acá? Llegó la luz Y eso hace tiempo Que no lo veíamos Mirá en la luz Mirá en la luz También Cargadito Con las fotos Wow Y recontra Wow A ver acá El Rey El Rey Es lo que me sorprendió Tratando de llevarse El bote Mirá encima Lo que aparece Por acá Open Ended Y también hay un Un gacho Tabram Vamos al 10 Para Abram Open Ended Uy acá se pica Ah bueno Vairolín Qué manita Qué manita Se hablamos De la Checo Contra Gustavo Esta mano No tiene precedentes Está presionando Durísimo Ese proyecto Durísimo Durísimo Ese proyecto A mi parecer En un spot Un tanto seco Porque al final Del día es Claro Claro Que tenía que haber Call Creo yo Que tenía que haber Call Le va bloqueando Las escaleras Con los aces Prácticamente No es como Tan Tanto Que se tenga Que pensar ahí El 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 call Manota De la noche Este es el spot Más grande Que hemos tenido Hasta el momento 36 mil 800 Y qué valiente Este Este Eric Hernández Muy 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 valiente La poderosa Ya tuvo que salir Una vez Para Eric Soñando con unazo Son nueve Pero no Se va a llevar Un pozo Fenomenal El jugador Español Riquísimo Para el jugador Español 36 mil pesos Para él Dani Qué rico Qué rico Y nada más Y nada menos Que gana 20 mil pesos En esta mano Uf Una delicia Un poquito Menos Este Ahí vemos A Eric Hernández Que vuelve A recargar No sé Se me hace una decisión Un tanto arrebatada El de Ciro Lina Ahí en el flop No hay nada Que te sostenga Te están abriendo La mano Para el flop Mira José Antonio Qué rico Ya se monta Y le quita El primer lugar A Gustavo Dice bueno Yo a lo que vine ¿No? A hacer dinero A ganar Y a eso voy Creo que la cervecita Al buen Al buen Eric Hernández No le está favoreciendo Ni le está sonriendo Tanto Lo está llevando A tomar decisiones Un tanto erróneas Pero 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 Ser Claro Va a estar Exactamente Por ahí César Ahumada Nos pregunta ¿Con cuánto Se entra A esta mesa? Con 10.000 Pesos Mexicanos Como mínimo De ahí Lo que ustedes Quieran Poner Encima De la mesa Pero Lo ahí Mínimo Son de 10.000 Pesos Mexicanos 10.000 Pesitos Mexicanos Como les decíamos Hace un momento Recuerden Que tenemos Una lista Y que Hay que Meterse Con Anticipación Muchachos Muchaches Vamos a utilizar El lenguaje Inclusivo Que no Entiendo Que tenga Inclusivo Pero Pero vamos A darles Un voto De confianza El 10 El 10 Que alcanza Hitear Nico Con un Rey 5 Backdoor De Che Para Checo Al color Y Nacho Que no Alcanzamos A ver Sus cartas Se está peleando Ahí con Los sensores Buscando El backdoor Buscando El backdoor Y Buscando También Nico La escalera Checo Desde su Big line Defendiendo Bet Por parte De Nico De 600 Obviamente No creo Que se nos Vaya Checo De esta Mano Soniendo Con un Diamante No lo puedo Creer Checo Yo que decía Que te ibas A quedar Ahí Ahí justamente Es lo que Dicen Cámara No ve Y es verdad Tuvimos un poquito De problemas Ahí para ver Su mano Iba a ser Un 9 El que llegaba Al River Pero es otra Mano Para el jugador Sudafricano Es otra mano Para Nico Es otra mano Para la fundación Casa María Un abrazo Y muchos saludos Para todos ellos Felicidades Ahí al buen Nico La verdad Está teniendo Una noche Soñada Hasta ahora Mirá Ahí viene el buen César Paredes A recargar Algunas fichas Oscarito Oscarito Paredes Es el que está recargando Es que siempre Me pasa lo mismo Oscar Le digo César A César Le digo Oscar Es algo que no No termino No termino De entender Que no terminamos De comprender Que no termina De haber comprensión Queen a 2 Queen a 3 A ver que dicen Los jugadores Vamos a escucharlos Un ratito Y apagó Más Antonio Más prensa Te paré Para que no te fueras A 3 A 3 Contra Queen a 4 Sweethead Para el buen Sergio Uff Bueno Uff Si queríamos acción Si queríamos acción Ya se empieza A soltar más Las manitas Ya se empieza A ver Ahí está Ahí está La corrida Le llegó Como Juan Por su casa Y ahí Check check Qué manera Qué manera De tenderle la trampa Se dobla el Jack 300 para ver Si le saca value Y evidentemente Pues le va a sacar Valorcito a la mano Muy bien Para el buen Sergio Que ahí Si consigue Hay que repuntar La noche Empezó Complicada Para él Les recordamos Amigos y amigas Que nos estén Observando Que tenemos Un delay Por supuesto De Más o menos Unos 10 minutos Así que Si ven que no No les contestamos Enseguida Lo que andan poniendo En el chat Es justamente por esto Pero no se preocupen Que los estamos leyendo A todos y cada uno De ustedes Claro No No se rinde Nuestro compa Confía Confía Como el otro día También Alex Ortega Había arrancado Muy similar También Y termina sacándosela Valga la expresión Termina sacándosela Cuando aquí estamos Diendo un poco de striptease En la cabina ¿Qué está pasando Señoras y señores? Pongámonos serios Por favor Seguridad Sáquenme Porque estoy a punto De encuerarme también Es que el calor Dicho sea de paso Aquí está un poquito Voy abandonando La transmisión Sí, este Buenas noches Gracias a todos No, bueno Estaban todas las picas Por ahí Por si hacía falta una ¿No? Sí Por si hacía falta una Siete picas en cuatro jugadores ¿Qué tal? Uf Por si alguien no llegó A la repartición Órale Tenga para que se entretenga A ver ¿Qué pasa? Por acá tuvimos El Open Race Desde última posición Para el buen Gustavo Call Tanto para Alex Ortega Como para Alex Hernández Que no se quiere perder Ningún tipo de acción También se mete Nico Se mete Abraham Creo que es en el multiway Con más jugadores Que hemos tenido en la noche Hasta el momento Cinco jugadores Una misma mano Una historia Un ganador Ándale Hasta parece spot de película ¿No? De película ranchera Vamos viendo a ver Qué pasa Imaginate si saliera una pica Uf Qué locura Hubiera sido una locura De las poquitas Que quedan por ahí Yo se hubiera pedido Revisión de mazo Ya viendo el video Ok Nada que hacer Ahí estábamos No estábamos Creímos que estábamos Pero no estábamos No se crean Es que vinimos de verde Hoy Vinimos de verde Por eso Sí Nos estamos mimetizando En algún momento Nos podremos mimetizar Con el medio ambiente ¿No? Daniel El Kamalionovsky Sí En el día de hoy Daniel Kamalionovsky Va a ser Mi apellido Por este día Está conectada La Queen También los ochos Tanto para Abraham Como para Alex La cara de Nico En este momento No sé si está pensando Se va a quedar dormido O Es por el trago Que se acaba de aventar Pero tranquilamente Le podríamos hacer un meme Abrazo mi querido Nico Abrazo fuerte Habrá cambiado Cuidado Que no entren moscas Ahí Cuina para Gustavo Quien decide hacer check Cómo le han sonreído A las Queen A Gustavo El día de hoy La trae Más que derecha El bet Lo planteaba Eric Hernández Quien encuentra alcohol Es Gustavo No le gustaron Sus cartas Alex Ortega Va a venir el River Un rey Que no cambia Absolutamente nada Pero Que impone todo Porque al final del día Da dobles para Gustavo Y bueno Aquí vemos A Eric Hernández Acariciando sus fichas Sale beteando Mil quinientos Si no escuché mal Si Gustavo Se va a llevar Una mano más Y otra vez Con una dama Dos mil pesitos Se lleva Gustavo Cuando estamos viendo La frecuencia de agresión Checo a la cabeza Después Eric Hernández Que la verdad Es que se me hace Muy pero muy atinado Gustavo Con el 37% Y Alex En cuarta posición Pese que se ha movido poco Pese que se ha movido poco Pero Ha sabido ser agresivo Por ahí los gritos Que escuchan también Ustedes detrás Es porque No solamente contamos Aquí en el Palace Poker Room Con una mesa televisada Sino también Mesas de cash Por supuesto También un torneo Un 100 mil garantizados Es verdad Bastante bueno Bastante bueno Que se hace cada martes Dicho sea de paso Y Ese torneito Bueno pues es Por dos mil pesos La entrada Se me hace un buy-in Bastante justo Para buscar ganar Pues Alrededor de unos Veinte Veinticinco mil Pesitos En este 100k garantizados Qué bien Qué bien Y qué bien También Ese Thrivet Por parte Del buen Antonio No hemos visto Más dinámicas En este momento Hemos visto Pocas dinámicas Ahorita con el 7-2 Ha salido Cuatro o cinco veces Y Solamente una de ellas Ha sido ganadora No estamos esperando Yo creo que En un momento más Los paraditos Y ahí Justamente Los estamos escuchando ¿No? Dos mil quinientos Buscando A ver el buen Alex El buen Chico Si Se mete a la mano Está complicado Muy complicado No la veo clara El call Para Sergio Medrano Y Menos Cómo viene la noche Por el día de hoy Exactamente Encuentra el botón De fold Yo pienso que le pasó Lo mismo que a Que a Sansón Y que a Quiles A Sansón ya ves que Le cortaron su cabello Y se le fueron las fuerzas Ajá El talón de Aquiles En la flecha Así la flecha En el talón de Aquiles Y ahora mismo Y ahora mismo El saquito de Checo El saquito de Checo Fue El que El que El que El que Ya no Le está dando fuerza Y le está quitando Para la gente Para la gente De Casa María Así que hay Hay de todo En esta mesa de póker Mi buen Dani Casa María presente En este momento En la mesa Definitivamente es Además de una noche Entretenida Una noche altruista No No todo es Para ver a dónde Nos llevamos la feria Sino También Se puede llegar A repartir Entre La gente Que de alguna manera Pues De alguna manera U otra La está requiriendo En este momento Las nueve Justamente Para el representante De Casa María El buen Nico Madlong Por Sudafricano Ella se acerca Al stack De 20 mil pesos 47 mil Para el español Y 31 Para 31 para Gustavo Qué rico O sea Dos cajas Arriba Para cada uno De ellos Porque recordemos Que el español Si no mal Recordamos Entró con 20 mil Entonces Una caja Para el español Dos cajas Para Para Gustavo De Venezuela Y Ahí vemos Una posible Seguidilla Una corrida Seguidilla Como le dijeron En España A las escaleras Tío Ok Un hiladito Ahí siempre Siempre hay espacio Para el postre Obvio Uy Aparece El rey Aparece El rey Que cambia Las situaciones Inmediatamente Con dos pares Decide Vetear Alex Y parece Y parece que ambos Encuentran El fold Para mil Pesitos A la bolsa De Alex Sí La verdad Botes humildes En los que ha estado Hoy el buen Alex Ortega Lo bueno para él También se los está Llevando Y poco a poco A poco Míralo ahí Ya 8 mil Pesitos arriba 17 mil Arriba Para José Antonio Y 22 mil Encima Para el buen Gustavo Y ahí esos 4 mil 200 para el buen Nico Para el buen Nico Y el mayor Perdedor en esta noche Sin lugar a dudas Este joven Americano Que estamos viendo Que nada más Y nada menos Tiene Ya perdidos 21 mil Pesitos Cuando lo vemos Ligando Un 9-8 En off Para un Rey 7 De Nico Que se empezaba A saborear Y a relamer Los bigotes Checo decide Ya mejor Tirar esa suite Mano muy tranquila Que se va a llevar Sin ningún problema Nuestro amigo De Estados Unidos Cuando Nacho Nacho regresa Con una 6 Ahí check Check Vamos a ver Qué pasa Llegan dos tréboles Con un Rey Y dos Jacks También Ahora a ver Qué pasa por acá Quien viene por delante Hasta el momento De las High Exacto Es Nacho Otro trébol Se le está completando El backdoor A Eric A Eric Hernández Con ese 9 De tréboles Pero Nacho ya pegó El 6 Y llegó El trébol El perfect Perfect Entró Como Juan Por su casa Y le está dando La victoria En este momento A Eric Hernández Qué barbaridad Se lo lleva Se lo lleva No más El buen Eric Hernández Un pasito pequeño Por ahí Pero que Por supuesto Como todo Exacto Suma 6300 pesos Lo que le quedan Por detrás Al buen Abraham También uno de los jugadores Que menos acción Ha podido conseguir No ha habido acción Para él En esta noche Complicado 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 Se ha movido Abraham En muy pocas ocasiones También va perdiendo Un poquitín Pero Ha habido ahí Poca acción Definitivamente Vamos a ver Qué pasa Nacho Ahí lo vemos Con un Rey Jack En suite Abrió a 700 Pesitos Habrá a 700 Pesitos Vamos a ver Qué hay Un 10.9 Para Nico A ver A ver A ver Mucho fold Por ahí Fold de Abraham Fold de Gustavo A ver Qué hace El buen El buen Alex Salud Salud Pero con qué decimos Desde este lado Porque el calor Ya se siente Bastante Bastante amplio A ver Si nos pudieran También prender el aire Estaría genial Porque La verdad Es que ya se encierra Aquí Muchísimo Dicen que nos encueremos Aquí ya se están encuerando Ya empezamos con el Guácala Tiene un animal aquí Arias Es nuestra producción No puedo creerlo Se le fue un bicho Ahí Por favor Que vengan a ponerle Insecticida En este momento A este señor No solo efectos de sonido En cualquier momento Ponemos otra cámara En cualquier momento Ponemos otra cámara Nos llenamos de viewers La verdad La verdad es que Si vieran lo que pasa Ahora sí que Tras bambalinas Se divertirían A lo grande Con todo lo que estamos Viendo aquí Señoras y señores Nos ha gustado mucho Sería Algo interesante Y bueno aquí vemos esta manita Con seis cinco Hay dobles nada más Con dos proyectos Uno de escalera Y otro de color Dobles para Alex Ortega Nacho ahí con Dos overs Que no tienen Prácticamente nada que hacer Pensando El buen Ortega Cómo sacarle valor A la mano Exacto Cuánto Cuánto pagará El buen Nacho Por ahí Se complica Ahora ese call Por supuesto Yo creo que Se viene el fold Mi buen Daniel Sí Y no había mucho que hacer ahí Honestamente para Nacho Nacho Desde que se abrió la mano Y las tres primeras cartas En lo comunitario Se asomaron Él entendió Que venía perdiendo Y mira Justamente lo que estábamos Platicando ¿Quién ha sido el jugador Con más acción En esta noche Sin lugar a dudas Erick Hernández Erick Hernández Ha sido el jugador Con más acción En esta noche Ahí por supuesto Les recordamos Mesa televisada El Bain 10 mil pesos Con blinds En 100-100 Así que para ahí Para que ya puedan sacar Las matemáticas De cuántas blinds Tiene cada jugador Algunos de ellos Ya con más de 500 blinds Uf Dieces para José Antonio José Antonio Miralo Calladito Calladito Pero Pero ha estado Hiteando también Nadie se quiere Meter en contra De esos Dieces A ver Qué pasa Con el buen Nico Si decide Defenderla Después del Call de Erick Hernández 5-3 5-3 Interesante Y mira Cómo salen Por ejemplo Hace rato Fueron las picas Ahora mismo Son los tréboles Mira Otro tréboles Lo que te decía En cuatro jugadores Siete tréboles Es increíble Es increíble Ver esto Impresionante Sí, sí, sí Definitivamente Es como de Ah Cuántas veces Va a salir Casi todo Un palo Sin albur Este En una sola mano Sí, sí, sí Sí Sí, definitivamente Revivió el humor Amigos Sí, sí, sí Revivió el humor Que no se diga Que no estamos Haciendo las cosas bien Y mira Para variar los tréboles ¿Qué es esto? ¿Qué? Señoras y señores No puede ser No puedo creerlo No puede ser De ninguna manera Increíble Impresionante Tenemos nueve tréboles En mesa Flush draw Para tres jugadores Oh, bueno Y si por cierto No fuera poco Backdoor Para el cuarto jugador Increíble Qué locura Realmente Y bueno Erick Hernández También ahí Buscando la escalera Con un cuatro Al gachat Peteando dos mil doscientos Cómo le gusta Tirar a este muchacho Erick En su otra vida Seguro fue francotirador Sí Sí, sí, sí El humor revive Gracias El humor está de vuelta El humor está presente Y aquí vamos a ver Nico yo creo que no va a arriesgar Tanto su stack Es un jugador un tanto más conservador Aunque trae Flush draw Y yo creo que en el flop Te tienes que jugar Buscando ese flush draw Ok Interesante Nico Ahí lo tenemos Evaluando las posibilidades Y también recordando Obviamente Esa ficha Definitiva Lo que comentaba Excelente Yo creo que va a haber Un call por parte de Checo Si no es que viene Un re-raise Y decisión complicada Para los dieces De José Antonio Porque tienen De alguna manera Ahí Pues Dos calles duras Claro Fold Creo que es lo más adecuado No tiene nada que hacer En ese spot Muy comprometido Que saliera el cuatro De tréboles Más que cosa Pero no Sale un ocho Ya sería un montón ¿No? Pedir otro trébol ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro ¿No? Cuatro trébolitos Quedan cuatro trébolitos Si no se nos fue por ahí Alguno en algún fold No recuerdo Realmente creería que no Así que sería Una locura Pero inherente Polín por parte de Checo Sabíamos que iba a buscar Este movimiento Y son los dos jugadores Más lastimados Al menos hablando En stack de la noche Entonces es una batalla Que no querés perder Termina haciéndole call Y bueno vamos a ver Bueno Esto es a lo que yo le llamo Un verdadero duelo de inválidos Nadie trae nada Todos van buscando todo Entonces vamos a ver Qué pasa ¿Cuántas veces no hemos estado En esa posición? Que traigo casi todo Traigo casi nuez Trae ya voy casi pego Mirálo 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 Como se ríe Vamos a escucharlos Ahí un poquitín Ocho outs No está mal Podría ser mejor Obvio ¡Ay! Pegó el tres Y termina ganando La mano con el tres No lo puedo creer Señoras y señores Hablando de los ocho outs Termina pegándole El humilde tres Y descalabra nuevamente A Checo Ya se había levantado Erick Se había puesto La chamarra Creo que dijo Ya está De acá Y claro Por supuesto El poder El poder Del agarro mis cosas Vamos a llamarle De alguna manera Ese es el poder Del agarro mis cosas Porque Efectivamente No me va a dejar ir ¿No? ¿Cuántas veces No estamos ya Al borde del Ya me ganaron Absolutamente Y claro El trago de la victoria Claro Desde luego El trago de vikingo De la victoria Empinando el codo Hasta el fondo Diciendo Señores Estamos de vuelta Y con más fuerza Que nunca Se acabó la sed Se acabó la sequía De aquí para arriba Sed no había Sequía puede ser Pero sed Estoy seguro Que no había Sed es lo menos Que había en esa mesa Qué locura Pobre Sergio Que no le sale Definitivamente Y que bueno De alguna manera Pues El factor psicológico Ya también empieza a pesar Mira Mira nada más Aquí lo que dice 200 viewers Y nos aventamos De paracaídas Los conductores Los humildes conductores Que estamos conduciendo Este gran programa Para todos ustedes Con 200 viewers Nos aventamos Del paracaídas Yo estoy Y me dejo El paracaídas En el avión No me importa nada Dani Vámonos Vámonos Que me atrapes vos Ahí en el aire Y con un paracaídas Solo nos arreglamos Con un paracaídas Ahí O saludamos a Dios O seguimos caminando Entre la tierra De los hombres Una de las dos Puede suceder Si no Jugaremos ahí El calaverita Sí Ahí estaremos Pero en el otro mundo Jugando ya Como calaverita Un pocito ahí Nada más Y nada menos Que para Alex presionando Ganando 500 pesitos Y poco a poquito Pues subiendo ¿No? Sí Subiendo Subiendo en ganancias Ya casi 10 mil pesos Para Alex No se me hace nada malo Podría ser más Pero está capitalizando El tiempo de trabajo Está capitalizando Obviamente El esfuerzo Que le ha metido Y pues Las lágrimas Sudor y sangre Que le costó La sesión anterior De esas veces Que ya no alcanzas A recuperarte Emocionalmente Y que viene la luz Y que bueno Termina sacándotela Pero Pero a qué costo Cuánto tiempo Le has invertido Para que te vayas Completamente Tablas Que eso te sabe Victoria Te sabe Gloria Prácticamente Cuando vas ahí No perder Es ganar Definitivamente Así funciona A 9 Para el buen Nico Directamente Desde el botón Lo va a abrir Si no me equivoco A Veo 3-4 Creo que son 400 No 500 500 pesos Son los que va A agarrar La lanza al medio Y a ver Qué andan diciendo Me gusta el optimismo De Nico Me gusta Me gusta Me gusta El optimismo De Nico Este jugador De nacionalidad Sudafricana Pero de corazón De todo el mundo La está pasando A gusto La está pasando bomba Y que creo que Nos hace recordar Cuál es el objetivo Central del póker Divertirse Exacto Por supuesto ¿Cuándo Has tenido Una buena sesión Sin divertirte? No Definitivamente no Bien dicho El dicho que dice El que se enoja Pierde Exacto Y el que se duerme También Regresamos A las animaciones Qué bien Ahí cuando vemos Un Azjak Contra un Rey Dama A ver A ver 8-2 Pegó en el palo De ese 7-2 Ahí para el buen Para el buen Nico Palo y se salió Sí Desde la ciudad pequeña José Antonio Que no quiere Saber absolutamente Nada Con ese J4 off Gustavo Manosuited Se va a enfrentar En contra De una Cuina Que tanto Tanto lo ha ayudado El día de hoy Y pega Topper Top kicker Y pues lo sigue ayudando Porque mira El hecho de que no salga Sí Mirá Y ahí está Otra de las Cuinas Cuinas 7 Gran mano Gran conocedor del póker Abram Mi buen Abram Casi a tu Cuina 9 Sí Casi llegando a ese Cuina 9 Sí Ese es mi rango Cuando yo entro Estoy con Cuina High Sí Cuina High Es la nuez Gustavo con 23 K A la cabeza De las ganancias José Antonio Ya con 16 mil 500 Y Alex Ya con 10 mil Doblando la caja inicial Para mostrar eso Y Nico no se queda atrás Ya tiene 5 mil Pesitos de ganancia Después de que ha sido El acreedor De la única ganancia De la dinámica De esta noche Del 7-2 Y te digo Que también Ganador En batalla De gorras Porque es el único Que trae la gorra Del Palace Definitivamente Eso seguramente Dándole el buff En lo que nos acercamos Ya casi a la mano Número 50 Dani Mano 49 De la noche En lo que vamos llegando A las 10 y 20 Aquí en la Ciudad de México Y la sed que continúa Por supuesto La sed que continúa Pero esa sed De la peligrosa Qué bien Esa sed que nos da A todos en cualquier momento Sobre todo en un martes Cualesquiera Como hoy Obvio Solamente porque Estamos trabajando Pero la producción Anhela salir ya Corriendo A cualquier Lugar Para empinar El codo Y decir Señoras y señores Conbebamos Conbebamos Porque esto Lo estamos pasando A gusto Lo estamos pasando De lo listo Mientras vemos El chip O sea Antonio La cabeza Aunque Que bueno Lo que estamos viendo Ahorita Viendo justamente La tabla Y vemos a Checo Medrano Con 1400 pesitos Nada más Ha sido como dices Uno de los más lastimados Sí Junto a este hombre De camisa blanca Llamado Eric Hernández Americano de nacionalidad Pero que se ha consagrado Como uno de los más Sueltitos de la mano Y por ello De los más lastimados También Jotos Para Nacho Nacho que Que ya tenía rato Que no lo veíamos No lo veíamos en acción Ahí se despierta En UTG Con Jotos Con Jax Vamos a ver Quien Quien le dice Aquí estoy Para darle En la torre A tus Jax Hasta el momento Nadie No ha habido gallo Az Ah mira Az dama Para Checo Diciéndole presente Aquí estoy En la fiesta Jotos Tres Para Gustavo A ver Si es esta Es el All in Para Sergio Medrano Mil cuatrocientos Pesos Un flip El clásico flip A ver, ¿para quién sonríe? Un 43-57. El clásico 40-60 que nosotros siempre decimos. A ver si llega la Queen, a ver si llega la Queen. ¡Ay! El River de la muerte. El River matón. El River que destruye. El River que rompe ilusiones. Ese River que mata hasta el bicho más persistente. Excelente, excelente como la Queen lo salva ahí al buen Sergio Medrano de tener que sacar la poderosa, pero los jugadores pasándola muy bien. A ver qué dicen. Gracias. Gracias. A ver, cuatro es el call que llega también ahí por parte de Sergio Medrano. Rey, seis, off para Alex Ortega que también decide meterse. Y el 4-2 ahí, obvio, suited tratando de defenderlo desde la silla grande. El buen Nacho a ver si el flop le sonríe. Ahí tenemos ocho, Rey, diez. Directamente en el flop conecta ese rey a Alex Ortega. Un rey débil, cabe hacer la mención. Sí, sueña con ese nueve y esa cuina, tal vez el buen Nico. Otro diez que vendría muy pero muy bien, aparece un seis en el turn. Decide chequear Alex Ortega. Check behind también para el buen Nico. Solamente esos dieces pueden salvarlos. Pegó en el palo. Pegó en el palo y Alex Ortega a puro check se va a llevar la mano. Suavecito, suavecito. Ahí escuchamos la mano emblemática, el comentario emblemático de también un querido jugador que no lo hemos visto últimamente por acá. El buen Pedrito. Un saludo para él. Donde quiera que ande, donde quiera que esté. Saludo al buen Pedro. Que una de sus frases es justo esa que acabamos de escuchar. Brujo. Brujo. Abrazo fuerte para el buen Pedro. Pedro que ganó hace tiempo, hace una semana atrás, más o menos, creo que el 100K, si no me equivoco. Sí, me parece ser que él. Sí. Buen jugador también. Aferrado también. Bueno, Dani, ya pasamos las 50 manos. En esta noche, mucho dinero arriba de la mesa, por supuesto. Como es de costumbre aquí en el Palace Poker Room. Les recordamos, nos encontramos en el Casino Palace Tercer Piso, amigos. La mejor acción de póker que van a encontrar en la Ciudad de México. Por supuesto, para aquí, ya saben, los estaremos esperando. Y un hombre de conocimiento. No solo buena persona, sino también gran jugador de póker. Cuina 9. Cuina 9. Para el buen Nico. Para el buen Nico. Y el 7-2 con Gustavo. Vamos a ver. Señoras y señores. A ver si se anima. Esto está que arde. Esto anda más hot. Hot que hot. No, Gustavo. Gustavo. Por amor de Dios. Por amor, por amor del mismísimo San Virjan. Que es lo que estás haciendo con ese 7-2, Gustavo. Si el Open Race fue a 200, Gustavito. Ah, no, no, no. Pero un Race ahí de Checo a 800. ¿Qué traerá Checo? ¿Qué trae? Señor Medrano, cuéntenos. Checo es con 1.900 pesos por detrás. No quiere hacer recarga. Vamos a buscar ahí el back to back. Nico también le entró. Es que si Nico foldea ahora, yo te aseguro que es Cuina, Cuina, Cuina. No, ni siquiera el 9. Dos tréboles. Y aparte Open End del Flush Draw. Si yo te digo. Esa mano está tocada por los dioses. Brujo. Tienes toda la razón. Dirían por ahí. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Tocada por los dioses. Le da un 5 ahí a Eric Hernández. Muchos outs para Nico a reserva de lo que traiga Sergio. No alcanzamos a ver. Pero termina diciendo, Lin, creo que es un call facilito para Nico. A ver, Nico. No sé qué tanto o qué tan fácil sea el call. Creo que es fold toda la vida para Eric Hernández. Sí, sí, sí. Para Eric Hernández seguro. Pero para Nico es muy, muy fácil. Bueno, aunque es un soñador también Eric Hernández. Nos ha demostrado que no le timbra el pulso al momento de ir a soñar. Pero sí, va a llegar el call. Claro, facilito. Por supuesto. A ver. Si pudiéramos escucharlos ahí un momento. A ver que se destapan. Sin sufrir el trébol al turn, se dobla el 5. Termina ganando la mano Nico. No alcanzamos a ver la mano que traía Checo. Pero creo que la van a correr otra vez. O no sé qué está pasando ahí. Sí, en un pozo. Es que tenía demasiadas salidas Nico. Sí, sí. Quien se pone con 3.800. Mira, Azjak. Azjak justamente para Checo. Checo quien ha perdido en este momento la segunda caja. Pero quien sonríe es el buen Nico, quien sonríe es la Fundación Casa María, porque hay otra mano más para su representante. Qué bien, qué bueno que también la varianza sepa de buenas acciones y también está involucrado, ¿no? En esta, buscándole ahí un poco la mística, ¿no? Porque pobre Sergio también no le ha salido uno en la noche. Hoy el spot complicado le tocó a él. Y lo interesante, esto es uno de esos datos que me saco ahí de la manga. Está sentado en la misma posición donde estaba Alex Ortega cuando tuvo una mala noche. Definitivo. Creo que ese lugar es el salado. Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos ya levantándose de la mesa. Parece ser que ya no va a recargar. Creo que es una decisión adecuada, por lo menos no en un ratito. Esperar un momento a que se pase ese downswing, esperar a que se pase esa mala racha. Creo que es importante que entiendan que ha estado mal ahí, ¿no? Que, bueno, de alguna manera no se pudo y no es la noche. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Bien, Erick Hernández, entendiendo. El Queen a nueve. As Rey Suíter de Diamantes para el buen José Antonio, jugador español, que ya le ha quitado sus fichas a más de uno. Dos cajas aproximadamente por encima, recordando que había empezado con 20.000 pesos. Dos, son 26.000 pesos arriba por el momento para él. Llega el primer call, llega el segundo call y a ver qué pasa por acá en el River. Eh, perdón, en el Fluff. Vamos a ver el Fluff, vamos a ver el Fluff. Han checado, pero vamos a ver qué pasa. Mirá, Rey 3, dobles para Antonio nada más. Y nada menos, nada para los demás. Lo que está runeando, Josécito Antonio, mamita. Un bet súper tranquilo y nada del otro mundo. El porcentaje de veces que han llegado al showdown, los jugadores, Grig Hernández, en primer lugar, José Antonio, Nacho, Gustavo, también andaba por ahí. ¿Y sí? Las estadísticas acompañan a la mesa. Parece ser que ha sido bueno. Parece ser que ha sido bueno, parece ser que se ha hecho valer. Mientras, ahí los estamos escuchando un poquitín. Se ha parado Checo ya, eh. Checo definitivamente ya. Vamos a tener la entrada de otro jugador. No sé si sea Checo nuevamente que se... Pero yo vi que se puso su saquito, dejó el micrófono y se fue. No sabemos cuál sea el nuevo jugador. En un momento más tendremos toda la información. Como les decíamos hace un momento, realmente esta mesa, que ha tenido mucha acción y muy buen auge, se llena muy rápido. Entonces, si ustedes quieren ser partícipes... Ah, mira, ya un jugador también ya conocido, ¿no? Un jugador también que ya hemos tenido aquí en la mesa. Este, un jugador también con un rango muy, muy abierto. Y bueno, ya ha llegado al relevo de Checo. Entonces, les decía, si ustedes quieren ser partícipes de una de estas sesiones, de uno de estos capítulos, traten de tomar ahí como que de pronto sus precauciones y sus previsiones para poderse poner en contacto con la administración y que puedan de alguna manera... pues, poder sentarse en esta mesa, ¿no? Exacto. Por supuesto, les recordamos que tenemos mesa televisada martes y jueves, pero aquí en el Palace Poker Room, por supuesto, póker de lunes a lunes, amigos, para que ustedes... Hay acción todo el tiempo. ...se den una vueltita por acá, buscando ese color al Rey. Ahora Erick Fernández, perdón, no Fernández. Erick Hernández. El buen Raúl es el que se sienta en la posición de Checo. Raúl, bienvenido a la mesa televisada, Raúl querido. Vemos que de alguna manera él también es un jugador que tiene el rango más abierto. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver de qué va. Tratando el buen Nico de que el sensor nos regale ahí esas cartas misteriosas que trae boca abajo, pero, bueno, se ve que no eran tan buenas. Floichro que termina ganando facilito Erick Hernández. Y que esas cervecitas parecen haberle hecho un poquito de efecto. Y, bueno, mientras vemos a Gustavo siendo el líder absoluto en ganancias esta noche, 23Ks, seguido de José Antonio con 17 mil pesitos. Y muy cercano ahí a Alex que ha doblado su caja y tiene un poquito más de dinero. Nico en la cuarta posición de ganancias. Entonces, va bien la noche para ellos. Va tranquila. Ahí vemos a Abraham sonriente, perdiendo poco dinero, viniéndose a divertir. Sí, creo que más o menos unos 10 mil pesos abajo el buen Abraham. Aproximadamente. Damas para Erick Hernández. Ya se habían tardado, pero mira, las damas bloqueadas por todos lados. Sí. Ya nos quedan damas. Alex. Pensando qué hacer ahí. Si se mete o no se mete a la mano. Y es que acá también sabes que, digo, si ya lo viste jugar al buen Erick esta noche, probablemente en el flop te podés llegar a esperar hasta un no-line. Sí, claro. Sin ningún tipo de problema. Y que no tiene sentido, ¿no? O sea, está bien hacer el open race con tu mano, pero al final del día no tiene ningún sentido que haya una continuación, creo yo. Realmente no tiene sentido alguno que, bueno, haya una continuación ahí con una dama 8 en suite, cuando te están haciendo un trivet. Vamos a ver, 3-2 para Gustavo. Gustavo que ya no lo habíamos visto. Parece ser que se había parado a estirar un poquito las piernas. Dieces para Alex desde UTG más uno. Abriendo la mano muy conservador para que Nacho haga call sin problema con sus cartas que no podemos ver todavía. Reyes 6 para nuestro amigo Erick Hernández en suite, que hace call facilito. A ver cómo se maneja eso. Jacks para José Antonio. Wow, esta mano también pinta para ser durita, ¿eh? Es una más donde José Antonio empieza por delante de todos, al menos hasta que las cartas comunitarias lleguen. Tremendo cómo ya tenemos la foto de Raúl en mesa. No, la verdad que la gente de producción, un aplauso. Bien, patinados. Fenomenal ahí producción que ya nos da la foto del buen Raúl. Así, en vivo, rápido, eficaz. Con la camisa que trae en este momento y toda la onda para que vean que esto es en vivo completamente, señoras y señores. El A2 de Nacho ya se empieza a ver débil, correcto. Termina foldeándose. Y este duelo va a quedarse en heads up, como el matrimonio, dicen por ahí. Raúl, Raúl se mete a la pelea, señoras y señores. Si la producción nos pudiera ayudar ahí con sus... ¡Eso! Buena 7. Por ahí el buen César Ahumada que nos pregunta, ¿Qué dan a quien gane en 7-2? Cada jugador le tiene que dar 700 pesos. Y mira el tridente que acaba de clavar José Antonio. Esos yacos le están sonriendo demasiado. Increíble. Creo que tiene un fold bastante fácil Alex Ortega. Dije 700, ganan 500 pesos cada jugador. No sé si sabía la gente de producción, porque yo ya... Ya estaba ahí tirando plata que no es mía, Dani. Me lo van a venir a lograr a mí esos 200 de más. Sí, sí, sí. Y va a haber call. Mi buena Alex, te gusta meterte en camisa de 11 varas, dijera mi abuela. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te fascinan los problemas, hermano? Ya estamos. Ya estamos, amigos y amigas. A partir de ahora, cada ficha... Le está haciendo el pase de la muerte. Un check bastante estratégico. Poniéndolo ahí a pensar que tiene flush draw. Muy buen movimiento por parte de José Antonio. Tejiendo la trampa para Alex. Que está a punto de caer. A mí se me hace que le va a barrilear ahí Alex. Uy, 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 uy. Se puede equivocar Alex Ortega. Lo dicho. 3.000 pesos son los que termina empujando al centro de la mesa. Muy bien jugado por José Antonio. Donde le termina diciendo Linn. Linn, por parte. Uf, 56.800 el pote. Manita interesante. Ay, 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 ay. Lo piensa el buen Alex Ortega. Que de hecho, creo que si hablamos de rangos, él entendería que va por detrás. Claro. Al menos en cómo se dio la secuencia, sí. Creo que no es tan difícil el fold que tiene Alex, definitivamente. Un saludito para María Antonieta Márquez Sánchez. Qué bueno, de alguna manera, apoya a Nico con todo su corazón. Sí, porque ella es de la fundación, justamente, María. De Casa María, justamente. De Casa María, es su casa, así que muchísimas gracias ahí a María, que hoy, su jugador representante, está teniendo una buena noche. Puede ser un call fatal para Alex Ortega. Definitivamente. Definitivamente. Sí, 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 sí. Buscando disfrazarse de flush draw. Y de pronto, tenga para que se entretenga, ¿no? Le pone ahí con tubo. Ahí le pone la trampa y le dice, bueno, ya no quiero ver más, porque qué tal si tú, compadre, si vas a flush draw. Y nos vamos a meter en problemitas. Nos vamos a meter en donde, en el callejón de las caricias turbias. Increíble, José Antonio, que ahora ya superando los 50 mil pesos, si no me equivoco, luego de ese bote de 10 mil. Qué rico, ¿no? Y ya va tres cajas por encima. Había empezado con 20 y aparecen una vez más las cuenas. Han sido las protagonistas de esta noche, señoras y señores. Las damas. As Jack, esta mano, esta mano huele, huele, huele a azufre. De esta mano va a salir lumbre. Acuérdense de mí, si no. Queenas, Rey 10, off para Eric y As J para Nico Madlong. Que termina pidiendo un tributo interesante, ¿eh? Ok. Raúl ahí con J9 tirando sus cartas. A6 para Gustavo, que también decide foldear. Uy, Nacho, ¿qué vas a hacer, Nacho? Nacho que ya prepara el dedo en el gatillo para disparar. Solo call, me parece. Entiendo que sí. Termina coleando. Y Eric, yo creo que también se va a meter a la pelea, ¿eh? No creo que deje pasar esta oportunidad. ¡No, Eric! ¡No! ¿De qué estamos hablando, mi estimado y queridísimo Eric Hernández? Tiene que tener mucho cuidado Nico con esta mano. Llega el 10 y el 9 también por ahí, pero falta mucho para una corrida. Esta mano le puede costar un poquitín a Nico. Está haciendo movimientos adecuados, comprendiendo que él se ha movido poco. Pero, 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 Nacho no suelta prenda, ¿eh? Nacho dice, hay un 2 que no cambia mucho la acción. Lo está pensando. ¿Cuál será el movimiento correcto? Ya está con fichas cargadas en mano. Es muy difícil, porque al final del día, si el oponente te está haciendo call, tú siendo el villano todo el tiempo, por más de que le metas all in, te va a responder, ¿sabes? Ahí está, mira, el all in de Nacho. Llega el all in para Nacho. La segura se encontrar, así, por supuesto, el botón de fold, buen fold para Nico y buen pozo también para Nacho. 4.600 pesitos, qué rico. Nada más y nada menos, ¿eh? ¿Qué tal? Qué rico, 4.600 pesos. De eso va esto. De eso va que, que tengamos ahí un 6 en el river, decidieron correrla y, bueno, 4.600 pesitos desde UTG más uno. Tremendo, tremendo. Repasamos un poquito del preflop en race. José Antonio, Alex Ortega, Gustavo, quedándose ahí en el podio de los tres primeros de los que más han tratado de enraisear preflop. A ver qué andan diciendo por ahí. Alguien le estaba platicando una mano a alguien más y al final le terminó contando toda la historia para que llegara un... Nos vale gorro. Nos vale... Nos vale... Tres. Qué bueno que estábamos ahí listos con la censura. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Raúl, primer mano donde lo vamos a ver. A Ray suited para él. Interesante por ahí con que pudo haber reiciado Eric Hernández. Eric Hernández. Llegamos al Hitsup. Llegamos al Hitsup. Juan Zup. A siete para Raúl. Una mano durita para él que no va a dejar, no va a dejar. Y ahí nos está haciendo favor Eric Hernández de buscar las cartas y encontrar los sensores que le permitan evidentemente ver las cartas. Mirá, cuatro también en suite. Ok. Unas por ahí. Estaría interesante. Reis de 1.200. Cole. Dos corazones se asoman ahí en la ventana. Uy, uy, uy. Un siete que le da solamente Backdoor a corrida a Raúl. Termina foldeándose. Bet de 2.2 por parte de Eric Hernández. Y entonces Raúl entiende que no tiene nada que hacer en esa mano y está en lo correcto. Exactamente. Agresión, mira, la agresión, la frecuencia de agresión. Alex y Eric a la cabeza. Después José Antonio y Gustavo. Y de ahí para abajo el resto de la mesa. A ver, ¿qué andan diciendo por ahí? Qué mágico el sonido de las fichas, ¿eh? Me encanta, me encanta porque te hace tener esa sensación, ¿sabes? Aquí como que entre los dedos, como que estar ahí pendiente, ya lo sabes, entonces... Como ese ruido blanco, ¿viste? Que suena de fondo. Sí, increíble. Pero que ayuda un montón. Increíble. J-6, suited que decide tirar por la ventana del buen Eric. El open race lo plantea Nico desde UTG más uno del jugador sudafricano con A-3 suited de picas para él. Hasta el hijack no vamos a tener ningún tipo de acción. Y va a terminar foldeando incluso hasta el botón, el buen Gustavo y llegamos al heads up. Entra un poquito por detrás. Entra un poquito por detrás, aunque con la mano suited de ahí puede encontrar un flop interesante. El buen Nico Madlong. Los cuatro contra A-3, se hace una pica, es un rey, la cuina y el ocho, también llega el diez. Interesante ese diez en el turn. A puro check. A puro, puro check. Este encuentro se está haciendo más frecuente y me gusta. Me gusta cómo se está desarrollando este encuentro. Nacho, que con el bet a 600 pesos es suficiente para que Nico decida resguardar por supuesto esas fichas. Y es un bote más que se va para Nacho, que también recordemos es uno de los que ha perdido ya una caja en esta noche. En esos spots cuando regularmente te tiran en el flop, en el turn, perdón, ¿tú pides que la corran o decides no ver el river? No, no, jamás quiero, jamás quiero ver el river porque... Te vuelve loco. Me pongo a llorar después, sí, no, no. Me pasa lo mismo. No, 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 esas cosas me hacen mal, lo que no se tenía que ver, que no se vea. Se asoma. Ah, sí, exacto. Exacto, exacto, exacto. Y cuando se asoma, viene lo feo. Pensé que iba a venir otra cosa. Y cuando... Entre broma y broma... No. Se asoma. No. Mississippi de 200 para un re-raise por parte de Nico a 600 pesos con un 7.6 y tiene una ganancia facilita, me parece ser. Nico llevándose unas blinds y un Mississippi de 200 pesitos. Ahí estamos nuevamente. Nico, pese a que perdió esa mano, sigue con ganancias, ¿eh? 1.800 y mira, Alex bajó a 3.600 después de llevar una caja arriba. Tras esa pérdida de Jotos con 10, es que le tiende una trampa bastante buena a José Antonio. Y José Antonio, pum, vale para arriba. Ahí pueden ver en el fondo, que está cada vez más cerca, el Mystery Millions. 3 millones de pesos garantizados a repartir. Mystery Bounty, 1 millón y medio. High Roller, 1 millón. El Calaverita, 200 mil, si no me equivoco, no sé si es el de 300 mil. No, 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 200 mil y el Second Chance, 300 mil. Ahí está. Muchísimas gracias, Dani, querido. Es como lo tenemos en este momento. 7-2 para Raúl, la dinámica, un jugador sueltito. Vamos a ver si lo logra conectar. A ver, a ver. Después de ese open race, ya le dijeron, señor, me has mirado a los ojos. Y decidió hacer un re-race al race que había propuesto. Vamos para adentro y sube la mano. José Antonio, José Antonio, ¿qué tiene? ¿Será que también 7-2? Otra vez otros. Otras jotas. Por ahí, cada vez que alguien ha querido robar el pozo, a José Antonio le cae una mano hermosa. Ojalá nos pudieran ayudar allá en la producción para ver las cartas de José Antonio, porque no las tenemos visibles. Y nos interesa saber. 9 es para Nico, que termina foldeando. Hace muy bien ahí esa chamba. Uy, Raúl colea. Raúl, es difícil de tirarlo, ¿eh? Raúl es un jugador acérrimo, es un jugador durito. Y ya hay 8K en el bote y le quedan 2.300 por detrás. Hombre, él se la va a comer infinitamente hasta buscar ganar el pote. Ay, 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 ay. En la que se asuncie. Jugador acelerado. Ojalá lo gane. No tengo, mi corazón está dividido en este momento, pero me gustaría ver ese 7-2 en acción. Absolutamente bien de nada. Y lo termina foldeando. Vega, la fortaleza, dice, ánimo Nico, va por Casa María, ánimo, ahí lo tenemos. Todo el apoyo que llega desde Facebook para la buena causa que tenemos en esta noche aquí en el Palace Poker Room. Todos, por supuesto, deseándole muchísimo, muchísimo éxito a Nico y a toda la gente de Casa María, que viene a apoyarlo muchísimo. Vamos a ver qué pasa aquí. Continuando con las acciones. Cuando estamos en la mano, 62. ¿Y qué pasó al final con el 7-2? ¿Me lo perdí? Lo terminó foldeando porque José Antonio empuja nuevamente, hace un cibet y empuja más fuertecito. Y Raúl termina yéndose. No funcionó, ¿eh? Como la noche anterior. No. Amigos y amigas que nos estén escuchando, esta temática ya la habíamos tenido del 7-2. Por supuesto, si el jugador que consigue esta mano logra ganar de cualquier manera el bote, cada jugador de la mesa le tendrá que dar 500 pesos extra. Ahora, esa es la temática que tenemos. El otro día tuvimos varios ganadores. Hubieron como 6, 7... 7-2. Justamente, valga la redundancia. Donde también 4 o 5 fueron efectivos. Y hoy ya vamos también a unos 4 o 5, pero ninguno ha podido conectar. Salen los 9. Termina yendo all-in. El buen Raúl. Con S4. Wow. Y lo termina ganando, ¿eh? Sí. Muy bien, Raúl. Una manito más para Raúl. Agresivo, Raúl. En lo que aparece el B, B y P. Ahí vemos a Raúl ahorita por el momento, en la última hora. Que ha sido uno de los jugadores más agresivos. Que ha sido uno de los jugadores que tiene más tiempo. Que ha sido uno de los jugadores que ahí está más concentrado en hacer travesuras. Y eso que acaba de llegar a la mesa, ¿eh? Sí. Bien por Raúl. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ahí ya vemos a todos con sus cervecitas. Señoras y señores, señores, no antojen porque nosotros andamos en el jale. Andamos en el mismísimo trabajo. Andamos jalando, así que por favor no antojen que no coman pan. Enfrente de los que andamos a dieta, por amor de Dios. Qué buena falta me hace, ¿eh? Ya ando pasadito de kilos. Ya ando pasadito de tamales. Y pasadita, pero la mano 60, ya llegamos a la mano 63. Amigos y amigas que nos estén viendo y escuchando por ahí, no se olviden que tenemos un mega sorteo en las redes del Palace Poker Room. Específicamente, arroba Palace Poker MX, donde se van a estar sorteando una entrada para el Mystery Bounty, una entrada para el Second Chance, una entrada para el Calaverita. Y es muy, pero muy fácil. Tienen que ir al Instagram o también al Facebook de la página del Palace, donde ahí llenan un formulario muy tranquilito. Luego etiquetan a dos amigos, obviamente hay que seguir a Palace Poker Room y al Casino Palace también, tanto en Facebook como en Instagram. Y ya van a estar participando por una entrada. Y lo que está participando en este momento es la mano que estamos viendo, mi querido Khan. Mira nada más, un poquito de acción para todo el mundo. Esto va a estar bueno, ¿eh? Un poquito de reyes, un poquito de dieces, un poquito de ahí excelente metida de corrida. Vamos a ver qué pasa. Raúl se queda, hace call de 900. Queen a 10 que fue el bet. Un 2 para dar dos picas, hubiera quedado el buen Nacho y otra cosa estuviéramos hablando, pero no se quedó. Multiway este spot. Se ve que ya le han metido durito y es Nico el que está comandando las acciones, diciendo 2100 es la apuesta. Raúl evidentemente hace call con el Rey 9 también. Y ese 10 que ya no se alcanza a ver tan sólido. Vamos a ver de qué va, si decide hacer call o tirarse. A ver, a ver. Se tira conservadormente. Erick Hernández se tira. Vamos a ver qué pasa en el River. Ya pasó Raúl. Solamente un 9. Lo podía salvar a Raúl, que no va a llegar. Un 7 que no cambia nada. Y mano para Nico y Casa María. Pote interesante. 5200 pesitos. Muy buena mano. Muy buen pote. Me gustó, eh. Me gustó. La verdad que muy, pero muy interesante. Y es otra muy buena mano para Nico, que sigue sonriendo en esta noche de póker. Acá en este Palace Poker Live. Les recordamos, transmisiones todos los martes. También los jueves. El jueves nos volvemos a encontrar un día más con otra mesa televisada. Y, por supuesto, torneos absolutamente todos, todos los días. Y recuerden que si quieren estar aquí con nosotros, es importante que, bueno, de alguna manera ustedes traten de registrarse y tener con anticipación este contacto. Porque al final del día, como les decíamos, es una lista grande. Hay muchos jugadores que deciden venir. Entonces, se nos llena la mesa muy rápido. Y, bueno, todos quieren estar, obviamente, aquí. Entonces, traten de hacerlo con tiempo. Estamos martes y jueves, pero traten de hacerlo con tiempo para que, de alguna manera, puedan estar en la mesa televisada. Sí, obvio. También en las redes sociales y, por supuesto, en la página del Palace van a poder encontrar el calendario completo. No solamente de lo que es esta mesa televisada, sino también todos los torneos que se vienen llevando a cabo todos los días. Ya se lo dijimos. Y, aparte, para todo tipo de bolsillos. Claro, claro. Hay torneos desde 300 pesitos la entrada. La verdad está bastante bien. No solamente es la mesa televisada, sino hay acciones todos los días desde la una de la tarde. Entonces, no se lo pierdan. Entren a las redes sociales y ahí podrán ver toda la información. Y, bueno, regresamos ahí un poquitín a la mesa cuando vemos este spot. Tres jugadores. Tenemos ahí a Bram con un check. Tenemos ahí con un ocho que prácticamente da la victoria para Nico. Nico que está aprovechando y siendo este su momento. A ver, a ver, a ver. Nico va a salir. Va a salir veteando. No quiere salir veteando. Lo está pensando. No, parece ser que ya hubo ganancia para él. Están diciendo que se iba a enseñar las cartas. Hasta parece que ganó 7-2. Hasta parece que ganó 7-2. No se despeguen, amigos, porque realmente ahorita la acción aquí en Casino Palace está bastante buena, mi querido Khan. Sí. Tres mesas de cash activas. Ajá, bueno. Buy-ins desde 3 mil y 10 mil pesos la entrada. Entonces, como les decíamos, la verdad es que vamos de menos a más. Y, obviamente, todo el tiempo hay acción aquí en Casino Palace. Ahorita ya son tres mesas de cash. Hay mesas desde 3 mil y 10 mil pesos la entrada. Así que vénganse, vénganse a echar una balita un rato a divertirse, a desestresarse. Martes de póker, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes también. Exacto. Todos los días es un buen día para jugar al póker, amigos. A ver qué pasa. Por acá empiezan los falls, desde última posición, incluso hasta el cutoff, donde encontramos la acción de la mano de Raúl, el que vino a reemplazar hace un ratito al buen Checo Medrano, que tuvo una noche, lamentablemente, no muy buena. Fue el primer jugador en abandonar la mesa. Desde la silla grande, Gustavo, que tampoco quiere defender ese 9-7, por supuesto. Y me parece que incluso se terminó llevando la mano por ahí. Facilito. Sí, el buen Raúl. Nadie le quiso hacer frente. Facilito se llevó la mano Raúl. Ahí lo vemos que era como les comentábamos. Raúl también tiene un rango bastante amplio, bastante abierto. Es un jugador que también es duro de robarle, por llamarlo de alguna forma. La verdad que sí. La verdad que sí. Muy bien, Nico. La verdad que estoy contento. Estoy contento porque sé que es una buena causa y la verdad que ver que esté teniendo una buena noche, creo que le da esa cereza al postre. ¡Ah! 7-2 para Abraham. Vamos, señoras y señores. En la mano 67 justamente llega el 7-2. Pero solo hace cola, Abraham, por amor de Dios. Recuerda que esto, esto es... Y ya pegó el 2. Y ya pegó el 2. Con un Queen o 2-10. Ahí sale veteando un poquitín. Aquí tenemos nada más y nada menos que... que de alguna manera el 7-2 que parece ser que se va a llevar la ganancia. Vamos a ver qué pasa. Y termina foldeando, ganando ese 7-2. Ese 7-2. Se lo termina ganando. Se lleva el acumulado. Es un gusto para mí en este momento el estar aquí con mi buen amigo Nico. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, usted. Gracias. También bien aquí. Pues viendo que además de juego y que además de diversión y todo esto, esta noche es altruista. Platícanos un poquito más de Casa María, por favor. Ok, Casa María es una casa bien interesante y una casa que hace un buen trabajo. Ellos trabajan con niños que tienen problemas de adicción. Ok. Que son niños que tienen familiar, que son niños que vienen de la calle, que son niños que vienen de DIF, que son niños que son ofendantes. Entonces, niños que tienen diferentes problemas, pero todo tiene problemas de adicción. Tienen problemas de adicción. O sea, esto quiere decir que si no tengo mal entendido las ganancias que tú tengas hoy, prácticamente una parte va hacia esta casa. ¿Es así? Sí. Me gustaría donar 50% de mi ganancia. Guau. Y si no ganas, sería mínimo de 5 mil. Ok. Entonces, perdiendo o ganando hay algo que se va para ellos. Eso está súper bien. Bien, he estado viendo, te sigo en redes sociales y cosas por el estilo y veo que vas de la mano con esta fundación. Platícanos un poquito más acerca de esto que tú haces. ¿Se puede repetir, por favor? Sí, claro. Que te he estado siguiendo en redes sociales y veo que realizas este tipo de obras altruistas. Ah, ok. Platícanos un poquito más. Ok, yo trabajo con Itemba. Ok. Estoy en proceso de construcción. Ok, ok. Itemba lo hizo para trabajar con niños de la calle. Ok. Pero en el camino las cosas andan cambiando. Me imagina en el futuro me voy a trabajar con jóvenes también. Como lugares como Casa de María, trabaja con menor de edad. Perfecto. Entonces, estoy teniendo en mi mente que cuando ellos salen allá, cuando tienen 18, ellos necesitan que salir. Entonces, yo puedo trabajar con ellos. Y Itemba sí lo hizo para ayudar, ¿no? Y llegó acá en esa casa, en el Palace 2019. Ok. Para mí, Itemba es parte del Palace porque fue el primer lugar donde lo introducí a la comunidad del Pauka. Wow. Muy bien. Y Itemba, claro, quiere ayudar atrás del Pauka. Es bien importante para nosotros como jugadores del Pauka. Se puede ayudar a nuestra comunidad también. Entonces, estoy feliz que estoy acá con Itemba ayudando a Casa de María. Esperamos que en el futuro se pueda ver otro Pauka Rooms, Monterrey, Guadalajara, donde sea, haciendo ese tipo de trabajo, ayudando a la comunidad. Y que al final del día muchas veces despilifarramos un poquito de dinero en ciertas tonterías, por así decirlo. Digo, hablando como jugador de póker, ¿no? Y que ese dinero puede ser bien encausado, ¿no? Que es lo que hay detrás de los jugadores como tal. Que no solamente es el juego y el venir a divertirnos y el que todo este mundo estigmatiza de alguna manera, ¿no? Que dicen, bueno, es que se sataniza el mundo del póker porque todo es juego y todo es así como el divertinaje y bla, bla, bla. No es cierto, hay cosas interesantes atrás del póker como este tipo de cosas que están haciendo. Claro, hay muchas gentes que son buenas. Claro, no sabemos cada individual, se puede que ser individuales ayuda en su manera. Claro, claro, claro. Pero algo así necesitamos que hacer. Cuando vino a César con Casa María, vi que el año pasado César hizo algo, ayudó una organización que trabaja, que tiene niños que tiene cáncer. Entonces, no me duró venir a buscar ayuda a César, sabía que César se pudo ayudar porque empezó, ¿no? Hubo algo para trabajar atrás. Para compaginar. Para, sí, 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 sí. Para compaginar, ¿no? Pues esto está increíble, esto está bastante bueno. Te agradecemos mucho, mucho que estés aquí con nosotros. Y esa obra que estás haciendo, pues, es genial. Ojalá más la pudiéramos replicar y, bueno, pues, a seguirle dando en esta mesa. No, gracias. Gracias, estoy seguro que vamos a hacer algo bueno, que no solo va a acabar cuando ese evento que vamos a hacer para Casa María, que no se va a terminar allá. En el futuro estoy seguro que el Pouca va a continuar ayudando. Que así sea, que así sea, Nico. Pues, a darle mucha suerte y síguete divirtiendo en esta noche y que sigan esas obras buenas. Gracias. Gracias a ti, Nico. Tiempo. Ahí está, Nico. Regresamos a las acciones después de haber escuchado aquí a nuestro buen amigo Nico. ¿Qué obra tan altruista? La verdad es que no porque estemos sentados el día de hoy aquí en esta silla, más allá de quién lo haga, que en este momento, bueno, pues, también estamos viendo que Casino Palas, de la mano de César, tiene que ver ahí detrás el ayudar a los niños con cáncer, el ayudar a los niños con adicciones, el ayudar a la gente que más lo necesita en el momento en el que más lo necesita. Bueno, ojalá más jugadores nos sumáramos a esta buena acción y dejáramos de estigmatizar todo lo que hay detrás del póker. Porque como dijo el buen Nico, ¿no? No toda la gente es mala, no toda la gente es buena. Habemos de todo en la viña del señor. Y bueno, es una muy buena obra. La verdad que sí, la verdad que sí, admirable el trabajo de Nico y de toda la gente de Casa María, así que de acá le deseamos todo el éxito. Y como te decía, la verdad me ponía contento ver lo que le está yendo bien porque la causa es muy buena, así que... Claro. Ojalá, ojalá que todo siga así, viendo en popa. Esta noche teníamos un 7-2 por ahí. Pero lo folearon, no lo puedo creer. Mi estimado Eric Hernández, esa cervecita te ha nublado la vista, hermano. Porque el 7-2 se te acaba de ir y Abraham ganó uno. Ganó ese 7-2 y le dijo, compadres, vénganse, miren, hasta para la cenita salió. Hasta para los boneless que me estoy echando y me voy a empacar, dio. Y ahí vemos a Alex de nuevo, ¿no? Alex otra vez iniciando. Ajá. Con su J-10. Que no deja de tener ganancia, pero bueno, perdió una mano interesante. Sí. Perdió una mano interesante ahí el buen Alex. Mira, 7-2, ahí está. No, 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 no se rindió. Ahí lo está subiendo y está metiendo todo el bote. Diciendo, señoras y señores, al ataque, mis valientes. ¡Mil pesos! Ah, bueno. Entrenle, papá. Entrenle, que no fío. ¡Ay, nuestra! Se me ha cerrado hasta la garganta nada más de verlo. Vamos a escucharlos. Y ahora van a tener que pagar, muchachos, porque recordemos que ganar la mano con 7-2, 500 pesos por cabeza. 500 a la bolsa. ¡Qué bien, eh! De cada uno de los jugadores. ¡Cómo padre, 7-2! Al final me mintieron. A mí me dijeron que era una mala mano. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Facilito aventando toda la carne al asador sin reservas, diciendo, ahí les voy. Y bueno, resultó ganador. El segundo, el tercero. El tercer, 7-2 ya. Ganador, mientras vemos a uno de los ganadores, pero de esta noche. José Antonio Aikon, haz 10 en off. Casi 60 mil pesos para José Antonio, que vino a llevarse todo, ¿eh? Con todo. Ya doblando la caja, recordemos que él entró con 30 mil pesos. Si no tenemos mal el dato, 30. ¿No había antes de 20? No, porque ahorita en el chip count de ganancias, lo vimos ahí que ganaba 49 y traía solo 19 de ganancia. Ah, bien entrado. Entonces, se sentó a jugar con 30. Bueno, ya ganó casi otros 30. Pero bueno, ya doblar la cajita, tú querías con esos 30 para este finecito de semana. Ay, yo creo que no aparezco lunas, ¿eh? No aparezco ni el jueves, te digo. Yo sí aparecería, pero seguro en el torito ahí. ¡Ah, mirá! 7-7-2, vamos. Es un buen momento para ir. Imagínate, Antonio, olín de 60 mil pesos ahora. Una locura, una locura. Alex dice, yo propongo que esto vale 600 ton. Mientras el 5-2 de Eric se queda y dice, no voy. Interesante el flop. Tanto lo estábamos nombrando el 7-2 que se hace presente. Que se hace presente y si hubiera sido ahí para alguien que lo trajera en la mano, fullecito flopeado. Uf, qué rico. Un 8-8 que empieza a darle más fuerza a los 6-6 de Raúl. Siga grande contra High Jack. Raúl contra Alex Ortega. Va a salir veteando una vez más después del segundo check. Check y también llega el call, por supuesto, para Raúl. Raúl es un roble difícil de tirar, difícil, difícil de tirar. Un viento fuerte no lo tira. Y un 2, un 2 que no cambia nada en esencia. Que ahí tiene que apretar la marcha. Pero yo creo que va a haber call infinito de lo que decida hacer él. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuándo tenemos aquí a la frecuencia de agresión? Alex a la cabeza en este momento. Con el 38% de la frecuencia de agresión. Hace rato no lo vemos a Gustavo, ¿eh? No, Gustavo ya está de alguna manera pues un tanto relajado. Pero también tiene que ver con las cartas que le han caído. Le ha caído, ha estado ya por más de una hora carded. No quiero contabilizársela, pero ha estado carded, carded, carded. Cuando nos estamos acercando ya a más allá de la mano 70. Y prácticamente ya a las tres horas y piquito de juego. La verdad es que en este momento, en la última hora, Gustavo ha tenido pues la mala fortuna de estar carded, 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 carded. Yo con esa forma de triplicar la caja, después de ya tres horas de juego, de sesión, para mí sería muy rentable levantarme. No sé, para ti, Can. ¿Qué harías tú con esas dos cajas arriba? Y mira, uy, bueno, ahora te cuento porque siguen saliendo corazones. Lástima que, claro, son los únicos que están en la mesa hasta el momento. Un 6 para dar la corrida al 7. Un humilde 6 ahí. Al 7 de Abraham, al chop chop. Check, check. Que sale veteando, que sale coleando y que dicen, bueno, cada quien nos embolsamos 200 pesitos. Más nuestra entrada con A7 y A7. Y nada para nadie. Por ahí nos pone JJNC, Palas Poker Room, Gustavo probablemente. Si, obvio, a Gustavo lo van a estar encontrando por acá. No, 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 yo creo que se refiere a quién va a ser el jugador con más ganancias esta noche. Ah, es verdad, me olvido del titel. Que era lo que habíamos preguntado. Pues hasta el momento va entre él y José Antonio. Sí, José Antonio viene muy, pero muy bien. Yo creo que también, respondiendo a tu pregunta que me haces un rato, también creo que ya me habría levantado. Ya me habría ido más que contento. Ganado, ¿no? Ganado con dos cajas arriba. Sí, obvio. Porque luego los dioses del póker también son caprichosos y el naipe se nos voltea. Sí, lo vimos hace rato. El buen Sergio Medrano, lamentablemente, en 18 mil pesos, ya había casi duplicado su caja. Y terminó dos cajas abajo. Claro, 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 claro. Es lamentable esa situación. Sí, sí, puede pasar tanto en cash como en torneo también. A veces lo vas liderando y de repente dos manos son suficientes para que pases. Mandarte a la lona. Mira, ahí está justamente lo que hablábamos, ¿no? Mira, justo. 26 mil para Gustavo, 29 mil para José Antonio y Nico que también va ganando, ¿no? Nico también va ganando tras esa obra altruista y que, bueno, ya lo saben. Si Nico no gana, de todos modos, 5 mil van para ellos. Y en dado caso de ganar, el 50% de sus ganancias son para la Fundación Casa María. La verdad que sí. La verdad que sí, un saludito ahí para toda la gente de Casa María. Y mucho apoyo, por supuesto, y muchas gracias también por lo que hacen. Uf, dos suites, mismo palo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y de qué cuero van a salir más correas. Rayquina suited para Nacho con el Open Race. Desde Utege más uno, 10-9 para el buen Eric Hernández. También Utege más dos llega el call de Raúl desde el cutoff. Ahí Abraham, que parece ser que va a foldear. Gustavo también, el 10-8 no le gustó, no le va a servir tampoco para mucho. Así que vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Porque vamos a tener tres jugadores. Y ninguno tenía un 8. Pensé que sí que había un 9-8 por ahí, pero no era un 10-9. Triple check. Sale otro 3. Se vuelve a doblar. Otro triple check. Y a ver, a ver, a ver. Un 5 de picas. Llega al River. Ese rey es bueno. Va a ser el ganador para Nacho. Rey ganador. Rey ganón. Pocas veces se dan esas manos donde nadie conecta nada. Definitivamente. Definitivamente. Y que el spot es así, ¿no? Completamente seco. Y es lo que pasa. Ya empezamos a ver y entramos en una recta donde ya vemos de alguna manera cierto cansancio en algunos jugadores, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo aquí al buen Erick Hernández. Lo vemos sí un tanto cansado, sí un tanto también degustando esas chelitas, ya con menos frecuencia. Pero, por ejemplo, vemos la cara de Nacho, de un Nacho que venía con mayor, ¿cómo le llamaremos? Con mayor actitud, con mayor ímpetu. Ok. Y de pronto ya lo vemos un poquito también más cansado. Por ahí vemos también a un José Antonio que ya está jugando menos manos, que ya sabe que dobló el dinero y que de alguna manera ya le está cerrando más el rango. Vemos a un Gustavo que está jugando menos, una Bram que pese a que está cenando, pues ahí lo vemos también ya con cierto cansancio, cansancio físico. Y esto pasa porque al final ellos no solamente han estado aquí en la mesa televisada, sino ya vienen de jugar. Porque como les comentamos, aquí la acción en el Casino Palas, pues no para, reyes para Nacho. Mira nada más. Ok. Tenía en todo lo que llevamos en tres horas y piquito de juego, no había habido Pocket Kings hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí se destapan unos reyes, Trivet a 1.100 pesitos. Vamos a ver. Creo que es fácil fold para todos, incluyendo a Bram. Si es que no me equivoco o si decidió hacer call. Creo que hubo call. Sí, hubo call con ese a cinco de diamantes. Vamos a ver qué trae el mar. Solo hay una carta que Nacho no quiere ver por ahí. Que es la que están deseando del otro lado. Pero ya pegó el cinco, eh. Cuidado. Cuidado. A ver qué tanto se desprende de él. Ahí se ve fácil fold. Y le saca 1.000 pesitos de valor a esos reyes, Nacho. Y como te decía, mira, ya más, ya menos acción, ya más anestesiados, llamémoslo de alguna forma. Mientras vemos que ahí Erick Hernández, pues sigue siendo el jugador con más acción. Con mucha, mucha más acción. Sí, sí, sí. La verdad que han sido pocas las manos que ha dejado pasar. Mucho intento, muchas ganas, por supuesto, de tratar de ir, no perdiéndose, ¿no? La acción de la mesa. A ver, por aquí. 9-4. Suited. Terminan encontrando desde última posición. Y la va a abrir, por supuesto que la va a abrir. 9-4. Ahí. Deutería el raíz es a 500 pesos en lo que llega. Uy, me están matando. Esa escena se ve. Ay, qué bueno que cambiaron la cámara, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Justo a tiempo y en nuestro corazón. 7-2 para Abraham. 7-2 para... No, señor Abraham, nos falta más constancia. ¿Qué está pasando? Si usted es nuestro gallo, Abraham, por amor de Dios, no nos hagas eso. Tienes la oportunidad y la desperdicias. Dijera mi abuelita, hijo, estás viendo que te la están arrimando a la boca y tú simplemente no te la comes. Valga la expresión. Qué barbaridad. Disfrutemos mejor las papas que se está comiendo Nico en este momento. Uy, de a tres. Escuchemos, de colesterol, colesterol, sí, sí, sí. De a tres, papá. Sin piedad. De a tres, pero de a una. Y ahí hay otras papas, ¿no? Es la hora donde también a los players les empieza a dar hambre, donde empieza la cosquillita del hambre. Y dice, mi querido Khan, no solo a los players. A ver, ¿qué pasa por acá? Tenemos Rey 10 para José Antonio. Decidió hacer un race derechito a 1.200 pesos. Un stack monstruoso para él. Encuentra al call en manos de Abraham. Y quiero creer que también soñando con doblar un poco ese stack, sigue y sigue cayendo. No ha podido, no ha podido realmente conectar ninguna mano, no ha podido conseguir mucha acción. Lo ha estado intentando, pero no ha podido conseguir mucho, mi buen Dani. Definitivamente, vamos a ver si este A5 sí le puede sacar valor. Vamos a ver si hay algo ahí para sacarle value. 1.200, race, hay call. Dos diamantes y el cinco. El mejor spot que creo que se puede encontrar a Abraham en este momento, ¿no? Un Joto que definitivamente ayuda bastante a Raúl, que es persistente con su mano. Y bueno, un José Antonio que ataca, que ataca buscando la cuina para que le dé corrida. Que no se baja del bluff. Y ante un Abraham que evidentemente le va a hacer call todo el tiempo. A ver si llega ese diamante que puede poner en predicamentos absolutamente a todos, pero no. Un 4. Un 4 que le da la victoria a Raúl. Y Raúl que se va a llevar la mano nomás. Es una más para Raúl. También de las primeras, de las primeritas que ha podido ganar en esta noche. Ya le tocaba, ¿no? Sí. Ya le tocaba al señor ganarse una, porque la verdad es que había estado perdiendo casi todo el tiempo. Sí, es que es el asiento, es ese mítico asiento. Sí, hemos estado observando que definitivamente es el asiento que no tiene perdión de Dios. La posición 7, ¿no? Si no me equivoco. La posición 7 es la posición matona, es la posición que está acabando con todo el mundo. Uy, hablando de Roma, los 7 se asoman, amigos. Los 7 que han estado on fire en esta noche. A ver, ¿qué va a hacer? Siete es. La small line para él. Raúl foldeando. José Antonio foldeando. Abraham tirándose. Todo el mundo foldea en esta mano. ¡Ay, Dios! Nacho es el único que... Están de moda las papas, ¿eh? Mira, también hay Nacho comiendo papas. Siete es y Nacho que hace col. Un poquito de mayonesa, por supuesto, ¿cómo no? ¿Papas con mayonesa o ketchup, Dani? Ketchup, todo el tiempo. Mayonesa no hay manera. No me gustan con mayonesa. No me gusta de entrada la mayonesa. No como mayonesa. Están a punto de hacer... No, no, no queremos ahorita. No se me antoja. Que Dani abandone el edificio. Se me antojan más otras cosas ahorita. Gracias, señor director. Por ahí, Carlos García que nos pregunta, ¿cuándo vuelve al Omaha? ¿Cuándo vuelven al Omaha? Pues esperemos que pronto, esperemos que pronto regresen esas noches de Omaha. La verdad, estamos esperando porque, de alguna manera, los jugadores son menores. Hay una lista más pequeña de jugadores que juegan Omaha o que les gusta jugar Omaha. Entonces, pues esperemos que pronto regresemos a Omaha. Esperemos. Ojalá. Ojalá así sea. A ver, se le cae algo interesante a Gustavo que ya está agarrando fichas. El Rey 10 ahora sí le termina gustando. Llega el gol por parte de Alex Ortega con A6 off-suit. Dama 2, suiter por ahí. Y el levantamiento de tarro de nuestro amigo Eric Hernández que no ha fallado a lo largo de esta transmisión. Me gusta su forma de pensar. Le voy a pedir su teléfono para que me dé unos consejos. Y después de ver este trips para Raúl, es el momento de Raúl. Te digo que la cuina no falla. La cuina no falla, definitivamente. La cuina está on fire esta noche. Esta noche ha hecho todo. Y bueno, ahí Gustavo colgándose del farol un poquito. Obviamente Raúl tendiéndole una trampa. Una trampa interesante. Va a venir el fold para el buen Nico. Por supuesto, ya sus cartas no estarán en juego. Rapidito. El call por parte de Raúl. Y a ver. Mira nada más. El 10 que empeora todo. Que definitivamente... Ay, Gustavo. Te acabas de poner, te acabas de disparar solito, mi querido Gustavo. Ay, Gustavo. Qué momento para el jugador de Venezuela. Te hemos dicho, querido Gustavo, por esa calle no te metas, pero ahí vas de necio. Ahí van. Están tratando de apostar 1.500. Vuelve a pagar rápido. También el buen Raúl. Y a ver si llega en el River. Imagínate, imagínate un 10 en el River. No, un 7 para... Un 7 buscando ahí. Raúl dice nada. Y le salió barato, creo. Sí. Yo que... Esta mano le salió... Al buen Gustavito le salió... Bien barato ese 10 porque pudo haber sido peor. La verdad que sí. Pudo haber sido mucho, mucho peor en lo que repasamos un poquito de las ganancias que han tenido los jugadores en la fecha del día de hoy. Gustavo, José y el buen Nico, los únicos que han podido sacar algo de profit de la noche. El resto, por supuesto, tratando de remontar, de remontar un poquito en los que nos vamos acercando también a la última media horita de esta transmisión. A la recta final. La verdad es que han sido ya casi cuatro horas de juego. Ha sido una mesa interesante. Más tranquila que hace ocho días. Definitivamente, me creo, Khan. Pero que ha tenido acción y que nos ha dado mucho. Y sobre todo, algo que hay que resaltar esta noche, el altruismo. Recuerden que hemos tenido juego, diversión, pero también buena acción. Mira, un verso sin esfuerzo. Sí. Impresionante, la verdad. Así que, ya saben, los estaremos esperando, por supuesto, el día jueves en el mismo horario de hoy, cerquita de las ocho de la noche. Hora de la Ciudad de México, para compartir otra mesa televisada, pero no es lo único que hay. Torneos todos los días, también mesas de cash activas. En este momento, si no me equivoco, para que voy a revisar el dato, lo tengo acá. Tres mesas activas. Tres. Muchas gracias. Tres mesas activas, la televisada es una más. Y, bueno, pues, toda la acción. Aquí estamos también ya rumbo a la mesa final. O creo que quedan dos mesas todavía del torneo de 100Ks que se lleva a cabo todos los martes por una entrada de 2.000 pesos. Entonces, la verdad es que bastante acción aquí en Casino Palace. Al sur de la Ciudad de México, en Insurgente Sur, ya lo saben, en la colonia Nápoles, vengas a echar una balita. Exacto. Por supuesto, y más que después de también andar viendo tanto póker, cómo no, que te empiezan a agarrar esas ganas. Que decís, bueno... Sí, claro. ¿Qué hora es? Son once y media. Está para arrancar. Arrancamos la noche, llegando acá en media horita. Dos horitas. Está perfecto para una buena sesión de póker. Exacto. Entonces, no lo piensen más y caigan un ratito. Porque aquí todavía queda... Recuerden que nosotros cortamos en algún momento más, pero la mesa se queda. Entonces, se queda como otra mesa activa. Sí. Y evidentemente, si llega a haber un lugar en esa mesa, ustedes pueden accesar y... Bueno, más bien, pueden tener acceso a esa mesa. Exacto. Por supuesto, porque acá el póker no para, amigos. En el chip count. Primero, José Antonio, Gustavo, Raúl y Nico. Los cuatro primeros de la mesa. Algunos jugadores que también ahí ya se van levantando un poquito. En lo que ya nos acercamos a las 70 manos, si no me equivoco, ¿verdad? 80 manos. 80. Ya me meto de 10 manos. El retroceso en el tiempo fue lo importante. ¿No? Sí, 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 sí. Fold para Gustavo. Fold para Alex Ortega. El J.D.A.S. tampoco le gusta a Nacho. Nico, que también se va a ir. Raúl, que no quiere saber nada. Y vamos a tener guerra de ciegas. La pequeña contra la grande. Abraham contra José Antonio. Y justo, también en stacks. El stack más pequeño contra el stack más grande. No se iba a meter con 4-2. Y ese rey 8-suited fue todo lo que necesitaba el buen José Antonio. Que también entiendo, ¿no? Nadie quiere ir a pelearle una mano. Al chip líder. Sí, sí. Definitivamente. Ahí hablando del 7-2. Y bueno, recuerden que el jueves vamos a estar anunciando a los ganadores de esta dinámica que comentabas. Exacto. Hace un momento, mi querido Khan. Exacto, exacto. No se olviden, hay dinámica, amigos, en el Instagram de el Palace Poker MX. Donde, llenando un registro, etiquetando amigos. Y por supuesto, siguiendo tanto en Facebook como en Instagram. Reyes por segunda ocasión en la noche. Uy, Dios. Ahora para Nico. Contra Az-Joto de José Antonio. Esta mano, esta mano se ve que está buena. Mira, hasta se congeló José Antonio. Dijo, ay, Reyes, en serio. A ver, el Reyes es a 800 pesos. Yo creo que es con para tratar de sacarle. No, Nico, no me lo ahuyentes tan rápido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le metes 2,900? ¿Cómo le metes 2,900? ¿Será porque no te has comido tu sándwich? Nico, Nico. ¿Qué está pasando? Ahí yo le diría, Olín. No me importa. No, ¿cómo no? No me importa si pierdo mi rancho en Guajimalpa. No. No me importa si pierdo mi casa del Infonavit en Tepetongo. No, pero Nico, por favor, no te vayas a tirar, hermano. Porque en este momento me paro de la mesa y me voy. Nico. Mi corazón está dividido, pero... Nico, esos Reyes cayeron así. No dejes ir a la oportunidad. El forward. ¡Olín, claro! ¡Olín! ¡Tenemos a Olín para Nico! Y para Casa María, y para Casa María se va este Olín. A ver qué pasa acá, porque podemos estar ante el bote de la noche, amigos. Jugándose el todo por el todo. José María con ese as Jack en off, que hasta el forward lo entendí. Y claro. Y sí, llega el forward. Manita de 7.000. 7.000 bien gastados. 7.000 de ganancia. 7.000 que prácticamente se van para Casa María. El forward le salió caro al buen José Antonio y celebra Casa María. Y a celebra Nico. Porque es un posazo el que se acaba de llevar. 7.000 pesitos a la cartera, si no es que un poquito más. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Rico, ¿no? Rico definitivamente. Vemos anestesiado ya a Erika Hernández. Ya lo vemos anestesiado. No sabemos si es el efecto de la cervecita o el efecto del cansancio, pero ya lo vemos inmovilizado. Sí, ya. Míralo, míralo ahí. Me gusta, me gusta. Es la jiribilla de esta noche, ¿no? Realmente me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta cómo se está llevando a cabo esto. Le salió caro a José Antonio. Primero mano también importante que pierde. Porque la verdad es que no había perdido ninguna mano en toda la noche. Sigue igual todavía. 18.000 pesos por encima de lo que había empezado. Y viene el flop 2.98. Flop Rainbow. Una de cada palo, amigos. Conecta Gustavo. Por ahí. También la chance de un color para el buen Alex Ortega. Otro 8 que se dobla. Una pica más. Una que se asoma por ahí. Llega el check por parte de Gustavo. Check también para Alex Ortega. Check para el buen Nacho. Y check también para José Antonio. Me parece que acá el primero que dispara se la lleva. Y mirá. Mirá el full que acaba de clavar Gustavito. Que justamente ya lo habíamos olvidado un poco. Pero que ahí lo tenemos de regreso. Absolutamente nada que hacer para el resto. Gustavo se lleva una mano más. Y es bueno para el jugador colombiano que está teniendo también una noche. Una noche interesante. Una noche bastante buena. Y mirá, regresamos a Eric. La verdad es que ya se tranquilizó un poquito más. Se siente feliz. Se siente a gusto. Y eso a nosotros nos da más gusto. No se pierdan amigos el directo del día jueves porque vamos a estar anunciando nada más y nada menos que a los ganadores de las entradas que se están sorteando en el Instagram de el Palace Poker Room. Por supuesto vayan a seguirlo, Palace Poker MX. Donde ahí siguiendo tres, tres simples condiciones van a poder estar anotándose. Primero hay que llenar una inscripción. Se etiquetan a dos amigos. Y también por ahí hay que seguir por supuesto en Facebook y en Instagram al Palace Poker. Y ya estás participando para las entradas. Llegó el 7-2. Llegó el 7-2 para Gustavito pero contra tu mano. Queen a 9. ¿Qué me dices al respecto? Tengo el corazón dividido diría yo. No, yo no. Yo, bueno, sí. Y acaba de ganar un 7-2 para meterse un 3 milón más. Mira, vemos a Eric Hernández. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Dónde andas? Se acaba de desconectar. Que estaba moleste, moleste, moleste. Fue lo que él quiso decir. Lo despertaron como a la señora gorda del camión. Le dijeron, señora, hasta aquí llegamos. Hasta aquí es la base. Aquí hay que bajar. Ay, ay, ay. Ya empezó a pagar el 7-2, amigo, ¿eh? Tarde pero sin sueño. Definitivamente tarde pero sin sueño. Llegó el pago al 7-2. Mano, 84. Dani, querido. Ah, ha acelerado la mesa en la segunda etapa, ¿eh? Una sesión interesante. Una sesión bastante buena. Me ha gustado la noche de hoy también. Más tranquila, evidentemente, pero no por eso no agresiva. Bueno, no llamémoslo agresivo, llamémoslo coloquial, llamémoslo como quieran llamarlo. A ver, a ver, a ver qué es lo que pasa por acá. En lo que se siguen repartiendo las manos. Tenemos el race a 1.200 pesos es por parte de José Antonio Ascuina Off contra Rey 8. De diamantes. De diamantes. Exactamente. Dos diamantes en la ventana. Buscando ese backdoor. Y va a salir con un agresor que no para. Y que tiene para tirar fichas al techo. Pero cuidado, pero cuidado, porque la última vez contra Nico. Esto le costó caro. Cuatro. ¿Qué? Ay, no sé. Cuando tienes un flush draw y de pronto no se te empieza a completar el proyecto y termina tirándote. Hijo, qué coraje me da a mí. Un check. Check behind también para el buen José Antonio. Y el as al river. El as al river que complica absolutamente todo para ese proyecto. No queda más que decir a Raúl, no voy. Porque se me estaba armando la de Dios es padre, pero al final Judas se metió y me dejó en la calle. Una mano más que se va para el jugador español. Otra vez por encima de los 50 mil pesos para él. Recordando que había empezado con un stack de 30 mil. Gustavo de nuevo a la cabeza en las ganancias. José Antonio por segunda ocasión. Y bueno, Alex perdiendo después de ir ganando casi una caja completa. Perdiendo 1.300 pesitos. Con poca acción por parte de él también. Pero la noticia linda de la noche es que el buen Nico ya superó inclusive los 10 mil pesos. Ya por encima de los 12 mil y tantos. Así que como ya lo dijo hace un ratito por acá, la mitad irá en directo hacia una muy buena causa. Hacia la gente de Casamaría. Así que ahí ven, vamos a ver qué andan diciendo. ¿No alcanzamos a distinguir honestamente? No, no mucho. Pero. Y es que hay muchas mesas activas también. Entra ahí todo el ruido externo. De las otras mesas que hay de acción en cash. Exacto. Tres mesas activas de 3 mil pesos al frente, amigos. Aparte. Más esta mesa de 10ito. 10ito al frente. Y el torneo también que se debe estar jugando también por ahí. Ya no sé cuántas mesas deben quedar. Pero quiero creer que el torneo también los 100 mil garantizados avanzando. Bastante buena la acción. Así que vénganse si quieren. Todavía echarse una balita. Si todavía tienen tiempo y tienen ganas de desestresarse. Casi no paras es la opción en este momento, muñecos. Siete, mira. Siete es muy común es esta noche. Veteando a Alex desde su cutoff. Y Abraham haciéndole call. Como jugador misterioso que no sabemos que trae. Posiblemente traiga las unas débil. Si veteando vemos a Alex en este momento. Ok. Y termina diciendo All In. El buen Abraham. Ahí podcomiteándose un poquito Alex pensando si tiene sentido o no hacer el call. Gastar un poquito más. Evidentemente creo que no. Al parecer no fue suficiente para Alex Ortega. Nos vamos a quedar con la duda de qué fue lo que tenía Abraham. A ver si ahora sí están tratando justo de poder hacer que el sensor lea. Ahí muestra una carta. No llegué a ver si era un as. Provechito para el buen Nico. Anda comiendo para la casa María también. Tiene que estar fuerte y grandote. Sano sobre todo. Sano sobre todo. No llegué a ver si era un as. No, no. No llegué a ver si era un as. No llegué a ver si el sensor le dio. Sí. Confermo Parlez-vous francés? Más o menos Me agarraste como Me agarraste con los dedos en la puerta Tenemos por ahí Call para Nico Madlong Call también para Abraham Check por parte de Erick Hernández A ver ¿Qué se puede inventar con ese 6-3 off? El 6-3 off siempre es bueno Ahí mira, justamente estamos centro de formación Y restauración Casa María hace saludos para ellos Bien Nico, aquí estamos contigo Nosotros aunque tenemos el corazón Dividido entre todos los jugadores Hoy también estamos con Nico Obvio, por supuesto A ver, ¿qué pasa por acá? Lo que estamos viendo es que la producción ya anda en otro canal Siéntense papito Mientras nosotros chambeamos No pasa nada Aquí estamos a sus órdenes No se crean muchachos Bien hecho, buen trabajo Aprovechito a la gente de producción Aprovechito a la gente de producción También les agradecemos Obvio Siempre los Sin ellos no sería posible Definitivamente Y ahí vemos el B-PIP O el B-P-I-P Que hemos tenido bastante, bastante acción el día de hoy Mucho movimiento Y mira, me resulta curioso ver a Eric Hernández Anestesiado completamente ya Y así pasa Ya está en este punto Cuando prácticamente hemos llegado a la mano 87 Llegamos ya a la recta final De este tercer capítulo Estamos a nada ya de terminar Recuerden que nosotros cortamos en este momento transmisión Pero la mesa se queda Así que si ustedes deciden venir Vénganse porque hay mucha acción El jueves pasado terminó a las 5 de la mañana la acción Entonces, ¿de qué hay acción? Señoras y señores Hay muchísima acción Por supuesto No solamente la mesa televisada Sino también tres mesas de cash activas 3 mil y 10 mil pesos al frente Para todas las bolsas ahí Vamos llegando A la recta final Amigos y amigas Una de las últimas manos Ojalá Repleta de acción Eso es lo que esperamos En race A 400 pesos Llega desde última posición para Abraham Varios calls Por ahí Se abre Ahora sigue el flop 5-3 En off Nada para nadie Bueno, por ahí tiene El gutshot Al 7 No, más bien es un open ahí Al 7-2 Ah, open Perdón, sí No alcanzamos a ver Que hay más para los demás Porque Abraham y José Antonio Desafortunadamente No tienen sus cartas visibles Pero Eric Veteando Diciendo Imponiendo ese proyecto Diciendo Señoras y señores Ahí les voy Y ganando la mano Así de sencillo Dice No andaba ausente Solo andaba de parranda Me ha gustado Para ti ¿Quién es el jugador de la noche? ¿A quién le pondrías Como que al jugador de la noche Y al jugador más pícaro Hasta el momento? A ver El jugador de la noche Me quedo con Creería que con Gustavo Yo también Soy Comparto esa idea Es el jugador de la noche Y El jugador ahí Más pícaro Claramente Nuestro amigo Eric Definitivo Que cuando tuvo que Puggear El tipo mandó Sí Sí No es que atimo Última posición Para el buen Gustavo Rey J Off Para él El call Va a llegar Con el par de 7 Que no ha parado de salir Esta noche Para el buen Alex Ortega 9-8 también Vamos a tener acción Se están metiendo todos No tiene ningún problema El buen Nico J 10 Por ahí También Va a entrar Una vez más Y ahora Continuamos Pozo multiway La producción Bajando De la comida Con una patada En el pecho Se nos estaban ahogando Sí 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 Por aquí vimos Que ya nos reaccionaban Muy bien ¿Qué digamos? Y Ahí vemos un bet Por parte de Con Flush Draw Nuevamente Presionando esos proyectos Sietes para Alex ¿Cómo le han salido De siete a Alex? Sí Hay que jugar Hay que jugar a la lotería Hermano All in Uf Uy 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 Abraham se movió Con seis mil pesitos En all in Y yo creo que va a tener Un fácil call Definitivamente Y ya lo hizo una vez Y aparte también Con las picas Pero Recordemos Que no llegaron Sí Es que ahí tiene dobles Este señor Entonces Dobles contra Flush Draw Son seis mil Los que termina Empujando Al centro De la mesa Cerrando La transmisión Absolutamente Con todo Claro que va a haber Call Dice yo no me rajo Llega 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 Se despierta Eric Hernández Que lo está pensando Lo está dudando Ese Queen a seis Resultó ser un bache En el camión Donde venía Eric Hernández Que lo despertó Para zangolotearlo Y decirle Ahí está el call Ahí viene el call Seis outs Para él Vamos a ver Qué pasa acá Muestro también Sus cartas El buen Abraham Doblete Casquete Corto Vamos a ver Qué pasa Cuidado Porque una pica Dos veces Está diciendo Que van a correr Dos veces Yo no soy tan partícipe Cuando es heads up De correrla dos veces Por una situación Mira Ahí luego La pica Llegó la pica Y otra pica más Para que gane Con color Con color Con color a la cuina Color a la cuina No La termina ganando Abraham Impresionante Lo de Abraham Full La mano absoluta La mano absoluta Para Abraham Bien merecida Creo yo Para Abraham Definitivamente Bien merecida Ya en esta recta final Creo que Que bien ganado Esos seis mil pesitos Y Bueno pues Con esta mano Impresionante Con muchísima Acción Con muchísima acción Nos despedimos Impresionante Hemos llegado ya Prácticamente Al final De este capítulo Tres Bastante bueno Creo yo Mi querido Kyle Y que manera De cerrar Mira lo que Acabamos de ver Abraham Que lo estuvo Esperando Lo estuvo esperando Llegó Tarde pero sin sueño No se pierdan La siguiente emisión El próximo jueves Aquí los esperamos En punto de las ocho De la noche Un poquito antes Y bueno pues Ya lo saben Por este mismo canal A la misma hora Aquí estaremos Un servidor Daniel Romero Por acá Cancerix Y recuerden Que el jueves Vamos a tener El sorteo Para todo lo que van a ser Esas entradas Que se están sorteando En las redes sociales Del Palace Así que ustedes No se lo pierdan amigos Buenas noches Dani querido Y los resultados De la misma Buenas noches querido Khan Y a toda la producción Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada